Muy bien, entonces empezamos con la transmisión. Muy buenas tardes al público que nos está siguiendo en la página de la Asociación de Profesionales en Historia. Agradecerles por conectarse en este día feriado. Mi persona como secretario académico de Culturas de la Asociación, Josmán y Jesús Rojas Padilla, les da la bienvenida. Tenemos presentes a cuatro invitados, con visiones bastante diferentes, pero complementándonos en torno a este personaje. A las personas, al público que nos están siguiendo en el continente, explicarles que hoy es feriado en la ciudad de La Paz. Estamos el 16 de julio, y para los paseños es una fecha emblemática que gira en torno a lo que va a ser la revolución del 16 de julio. Y el personaje clave que la historiografía boliviana y sobre todo paseña ha ido profundizando es Pedro Domingo Murillo. Este personaje es el cual nosotros vamos a analizar el día de hoy, y vamos a tener, como les había comentado, diferentes visiones. Agradecemos primeramente la presencia del licenciado Germán Choquehuanca, o Inca Huáscar Choquehuanca. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, un callaya, por lo que han invitado, y estaremos atentos para la exposición. Muchas gracias, Inca Huáscar Choquehuanca. Desde la ciudad de Sucre, tenemos al doctor Mario Castro Torres. Muy buenas tardes, y gracias por haber aceptado la invitación. Yo soy agradecido por la invitación. Muchas gracias. Un saludo para todos ustedes, y mis mejores deseos en estos duros días que nos quedan por vivir. Muchas gracias. Tenemos como una complementación desde la ciudad de La Paz, a Randy Chávez García. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al Inca Choquehuanca, una persona que he leído muchos artículos, una visión muy amplia, historiador, reconocido, Jesús Yusco Mamani, también un colega que hemos trabajado en la Universidad Pública del Alto, también magistera actualmente, ¿no? También aquí el doctor Mario Castro Torres, al que tuve la oportunidad también de visitar cuando yo era director de la carrera de Historia Europea. Hemos viajado a Sucre, y también a estos colegas los hemos ido conociendo, y tienen mucho aporte, mucha investigación. Lo malo es que, como sabemos, dentro de las publicaciones, no todas las publicaciones nos llegan a todos para enterarnos, y cambiar también un pensamiento que se ha inculcado antes y con las nuevas investigaciones de ahora es bien complicado también, ¿no? Y, finalmente, Yusman, y muchas gracias por la invitación para poder compartir este 16 de julio diferentes perspectivas sobre Pedro Domingo Murillo y su papel que tuvo en la revolución del 16 de julio. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos, igualmente, acompañándonos en esta charla a Jesús Yusco Mamani, ¿no? Que está teniendo un poquito de inconvenientes con esto de la señal del internet, que seguramente ya se va a conectar. Entonces, una de las cuestiones, ¿no?, que ha girado en torno a la historiografía en los últimos años, ha sido esto de analizar o replantear el rol que han jugado los diferentes personajes dentro de la historia o las temporalidades del mundo. No nos hemos hecho a un lado dentro de esta corriente, ¿no? Ya han surgido voces en las cuales han cuestionado a diferentes personajes. Recordemos, ¿no?, los más conocidos dentro de esta historia política o dentro de esta historia oficial, y uno de esos personajes es Pedro Domingo Murillo, ¿no? Y, para empezar, podríamos pedirle a Mario Castro que nos dé un contexto, ¿no?, en el cual giró esto de lo que va a ser el inicio, que entre comillas se llama el proceso de independencia, ¿no? Por favor, Mario. Bueno, tenemos que decir que el proceso ha tenido muchas facetas para empezar. Se pueden reconocer algunas etapas. Mencionaré un poquito acerca de eso. Desde 1798, más o menos, en adelante, hasta 1808. Es una fase donde no se ha manifestado abiertamente la presencia de grupos independentistas, pero que estaban ya empezando a actuar, ¿no? Después viene a través de la crisis de 1808 hasta 1814, una fase donde sí empieza a aparecer el conflicto. Hay revoluciones en varios lugares, se forman juntas de gobierno. Bueno, en el marco de esto está justamente la revolución de la paz, igualmente que la revolución de Chukisaca. Y es a partir de más o menos 1814 que ya va a empezar activamente un movimiento independentista, propiamente dicho. Se habla también, digamos, que en el caso concreto de Bolivia, ¿no? A partir de 1822, 1823, empezaría otra fase cuando se separan los liberales y los absolutistas, hasta llegar al periodo de la ocupación colombiana, que va desde 1825 hasta 1830. Cuando, y si algunos quieren todavía alargarlo un poco, hasta la caída de la Confederación Perú-Boliviana, en 1839 estaría realmente empezando a actuar Bolivia, digámoslo como un país independiente, propiamente dicho, ¿no? De todas maneras, obviamente en la historia oficial, esta periodización creo que está bastante lejos de llegar. Me imagino que hoy mismo, en las conmemoraciones que se hagan del 16 de julio, así como se han venido haciendo de otras festividades, incluso desde los centenarios, a pesar de la profusa investigación de los historiadores, siempre se trata de resaltar lo mismo que ha resaltado la historia oficial durante los últimos siglos, ¿no? Que ha sido siempre una lupa, digamos, sobre los aspectos independentistas, propiamente dicho, sin tomar las otras facetas, ¿no? Y, bueno, ese sería un pantallazo muy general, ¿no? Respecto a la revolución de la paz, podría decir que fundamentalmente ha sido una revolución que buscaba un marco de autonomía dentro de la lealtad al imperio hispánico, pero que dentro de la revolución sí había un grupo importante de personas con ideas claramente independentistas, ¿no? Y, lastimosamente, a esas y a los que han hecho concretamente y a lo que han dicho con ideas radicalmente independentistas, más bien en los homenajes poca luz se les ha dado, ¿no? Y que, para sintetizar, creo que justamente el conocer en detalle tanto las revoluciones y los procesos y todos los actores y la motivación que tenían los actores nos permitirán entender mucho mejor qué es lo que ha pasado en el proceso grande, es decir, partir de lo micro para llegar a lo grande y después regresar a lo micro para explicar bien las cosas. Creo que esa es una labor permanente y creo que los que estamos aquí reunidos estamos trabajando un poco en esa línea, ¿no? De revisitar la revolución de la paz, conocerla en profundidad y dar interpretaciones que vayan basadas en evidencia histórica y que de alguna forma, esperamos, algún día puedan permitir reescribirse esa historia oficial. Gracias. Muchas gracias, Mari. Randy, ¿por qué hablar de Pedro Domingo Murillo? ¿Cuál es la importancia? Mira, dentro de los documentos que tenemos es bien importante hacer una diferencia, digamos, ¿no? Documentos primarios y secundarios. En los primarios, digamos, no está la frase de Pedro Domingo Murillo, digamos, ¿no? No hay, no hay la frase. En los secundarios van a salir por ahí. Es importante analizar primero qué tipo de documentos tenemos. Uno, de Pedro Domingo Murillo hay hartos documentos. Hay incluso su certificado de nacimiento que está en la catedral. Se lo ha bautizado ya cuando ya él tenía un año, o sea, más antes ha nacido, pero se especula que han nacido en los yungas, en una hacienda, todo eso, ¿no? Su padre ha sido un cura. Imagínense, el padre de Murillo ha sido un cura, ¿no? Y él va a tener problemas cuando la herencia de este cura muera. Ya le van a querer dar a Murillo y ahí su mamá, digo, su hermana del padre se va a meter y le va a quitar todo a Murillo. Al final, Murillo va a terminar trabajando para José Ramón de Loaiza, actual lugar, actual la casa de José Ramón de Loaiza, Museo Pedro Domingo Murillo, ¿no? Entonces, es un lugar donde él ha trabajado por lo menos más de 10 años, ha trabajado, así como su albacea, como su secretario, así, ¿no? Murillo fue a estudiar, pero volvió sin título, es lo que nos dice el padre Nicanor Aranzáez, ¿no? En sus biografías. Y de esta forma es que, mire, se ha escrito tanto de Murillo, pero en realidad no se sabe mucho de él, pero se sabe de él gracias a los documentos, a los testimonios que se han escrito, ¿no? Y uno de ellos es bien importante, hay que leer todo esto a los historiadores, creo, para evaluar, digamos, a Murillo, ¿quién hace Murillo, no? Este es el libro, por ejemplo, no sé si lo están viendo, es Acciones documentadas de Pedro Domingo Murillo, de Alipio Valencia Vega. Alipio Valencia Vega es historiador formado, con criterio, todo eso, ¿no? Entonces, él va a analizar todos los documentos que hay, si son verídicos, si son falsos, si han sido escritos antes, si han sido escritos después, entonces... Y ahí es donde Alipio Valencia Vega, más o menos en el resumen que nos da, es que Pedro Murillo, Pedro Domingo Murillo, perteneció a una logia, a una logia pertenecida, ¿no? Y esta logia es justamente la que va a dar un golpe de estado a los realistas, y les va a quitar el poder, ¿no? Justamente después de la procesión de la Virgen del Carmen, ¿no? Algo simbólico también para ellos, si nos damos cuenta. Imagínense, después de una procesión, hacer un golpe, ¿no? Quitarle el gobierno a los realistas. De esta forma, es que en los testimonios, en los documentos que existen, a Pedro Domingo Murillo se lo ha responsabilizado de todo, de todo se lo ha responsabilizado. Se lo ha nombrado comandante, capitán de armas. Imagínense ese cargo, es como ahorita, ¿no? El ministro de Defensa, sí. Ese cargo se lo ha dado en la época colonial, ¿no? Entonces, él también ha decidido que se destruyan las cajas reales de las deudas que habían a los vecinos paseños. Imagínense, están destruyendo las deudas que tenían el Estado realista, ¿no? Entonces, han formado un gobierno propio, pero sin embargo, ahí está la pelea y la discusión que sigue hasta ahora, ¿no? Sucre le ha dado pala a Murillo cuando dicen, ¿no? Que él había negociado con Goyeneche, que Goyeneche ha venido a representar a la corona realista para que ellos, los paseños, se entreguen de una vez por las buenas, sin peleas, sin nada, ¿no? Sin embargo, él estaba negociando eso, ¿sí? Se tiene documentos que ha negociado. Las intenciones no sabemos, ¿no? Por dentro no podemos ver qué pensaba él, pero hay esos documentos. De esa forma es que los patriotes lo van a tratar mal hasta el final, lo van a llevar hasta Yungas, Victorio García Lanza. En Yungas va a tratar de escapar Murillo, va a ser agarrado por un compadre suyo, imagínense, el compadre le dice, anda, dormite ahí, no te preocupes, yo te voy a cuidar. Al día siguiente se despierta Murillo, toda una tropa de policías realistas, ¿no? Se lo han llevado. Entonces, de esa forma, Goyeneche no tuvo contemplación con él. Han hablado, toda una noche han hablado. No están registrados estos documentos de que han hablado, pero de que se han reunido, hay documentos de que se han reunido. La cuestión, al final, Murillo fue quien encabezó el acto de ejecución, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí va la pregunta, ¿quién era Murillo? Y el Inca Huáscar también tiene algunas referencias de que ha tenido una pelea con Tupacatari, que ha comandado ejércitos, Murillo bajo las órdenes de José Ramón de Loaiza, y luego se ha retirado también, ¿no? Después de la ejecución de Peñas. Entonces, el Inca Huáscar también ha hecho una investigación sobre el papel de Murillo, ¿no? Entonces, ahí, esta es la cosa que quiero lanzar, ¿no? Y con ello cierro y voy a ceder las palabras a otro panelista. Hay documentos. Uno, Nicanor Aranzáez, aquí está el diccionario bibliográfico de todos los, digamos, personajes que han participado en la revolución, ¿no? Es un librito antiguo. Pero si nos damos cuenta, Nicanor Aranzáez, no era, pues, historiador profesional, armado y todo eso, ¿no? Entonces, hay datos también errados de él. Hay que empezar a cuestionarnos algunos datos porque no muestra pruebas, ¿no? Entonces, es más de, digamos, como un libro de folclorismo, digamos, en la actualidad. Sin embargo, hay documentos como Valentina Becia Valdivieso, acciones documentales de Pedro Domínguez Murillo, donde nos dice que su frase no tiene sustento histórico, que su casa no es de él, y cosas así, ¿no? Y entonces, es un personaje que ha ido creándose a partir de 1854 con Ortiz, ¿no? El profesor Ortiz, que me va a preparar el primer desfile cívico del 16 de julio con los estudiantes. Y de esta forma, de ahí, a partir de la tradición actualmente, hasta las urnas se han sumado, ¿no? Entonces, es algo que se ha ido viendo después. Eso es lo que yo ahorita estoy contribuyendo. Muchas gracias. Inca, Huásca, Chotuanca. La publicación dice, ¿no? Pedro Domínguez Murillo, asesino de Tupac Katari, ¿no? Que causó bastante interés por parte de los lectores. Respecto a Murillo, Inca, Huásca, Chotuanca, ¿qué nos podría comentar? Gracias por la invitación a la Asociación de Historiadores. Respecto al rol que tuvo Pedro Domingo Murillo, es decir, para ver su papel, cómo fue, qué función tuvo. Y de alguna manera, nosotros, cuando éramos estudiantes del colegio de escuela, lo hemos visto de una manera engañosa y mentirosa de nuestros profesores. Quizás ellos no son culpables porque, como dices, Andy, de que no se usan las fuentes primarias, se usan las fuentes secundarias, de tercero, de cuarto, o sea, de quinto origen. Entonces, ese es el problema que se tiene. Porque, si vamos a ver los documentos, yo trabajé como archivista en el Archivo de la Paz, entonces yo me acuerdo que trataba de buscar los documentos de lo que me dijeron en el colegio. Y me di cuenta de que no había sido así. Y hay un trabajo sobre Pedro Domingo Murillo y los supuestos protomártires del desgraciado Roberto Choque Canqui. Él hizo su tesis y no lo publicó. Y creo que al último, después que salió y fue jubilado recién, porque era la vergüenza en sí. Ellos no se habían levantado, de lo que yo puedo interpretar en base a los documentos que usa Roberto Choque, de que ellos no se habían levantado por una causa de la libertad, la independencia, sino ellos se levantaron para protestar. Ni siquiera era un conato. Le dice conato a algunos historiadores. Ni siquiera es un conato, sino es un acto de protesta. ¿Por qué? Porque hubo una sequía en esos tiempos, de 1803, 1804, 1805, y hubo problemas, porque no había agua, no podían moverse los molinos para las minas de Potosí, etc. En los yungas también, las haciendas no funcionaban, porque estos personajes, si hablamos de Pedro Donín Murillo, era un potentado, el dueño de una mina, un cani, el lavadero de oro, tenía haciendas, como Rodríguez dice, es hijos de un cura. El cura se llamaba siriaco de Morillo, así con la O. Después se volvió U, porque ellos, primero sus parientes llegaron como Morillo. Incluso hay un tal Julián Morillo, que es teniente de la Cuarta Compañía de Fusileros en el tiempo de Tupacatari. Ese Morillo es otro, pero este es el Murillo. Entonces, el Murillo es un apellido muy típico de estos. Creo que en España no hay ese apellido. Ahí sí, es Morillo, sí. Entonces, ellos provienen de una opulencia, porque es un potentado, tiene haciendas este siriaco, y hay problemas. Y es por eso que él seduce a mujeres. Y hay una mujer seducida y aparece con un hijito que le deja la casa de la madre de siriaco. Por eso lleva el apellido de su abuelita, Pedro Domingo de Morillo y Salazar. Así es su verdadero nombre, pero posteriormente los certificados de nacimiento, como dicen, se dice que aparecen, pues solamente para justificar cosas diferentes. Entonces, el rol que tiene Morillo es poder no agravar las deudas, las multas que tenían, porque no han podido pagar los impuestos, porque ellos llevaban coca, llevaban oro, todos estos potentados, porque la mayor parte de ellos son criollos, aunque tengan sobrenombres de Chayajeta, Pichitanka, es decir, nombres aymaras, aunque sean personas de familias pendientes, todos ellos, y eso ustedes pueden ver el libro de Roberto Chico, más o menos así. Entonces, tampoco no fue una revolución, porque la revolución puede ser la de la revolución francesa, por deslocar al rey y cambiar de orden, pero sin hacer desorden, sigue siendo Francia. Entonces aquí, no ha habido, pues, no ha habido ninguna revolución, no ha habido cambio, nada, sino, ellos, primeramente, cuando Goyoneche llega, creo que llega por septiembre de 1808, llega a La Paz y se ha noticia de esto de que José Fernández está preso, luego se ha formado una junta suprema de Sevilla, luego, al pasar por 10 de janeiro se encuentra con Carlota, Joaquín, el que pide que los vicinatos estén a cargo de él como heredera y hermana de Fernando VII, que está preso por Napoleón, y había puesto a su hermano José primero, Carlos IV como Fernando VII ya habían abdicado, habían renunciado, entonces, él llega y les avisa, y ahí, claro, primeramente pasó por Chiquisá, que ese es otro tema, pero, en este caso, se han noticien, y ahí se crean tres bandos, unos que están a favor de Fernando, no se conocen la Junta Suprema de Sevilla, y otros están como el Obispo de la Santa, él está a favor de de la Carlota, Joaquina, entonces, algunos otros españoles están y se hacen un problema, hay discusiones, enero, febrero, y ya empiezan en marzo a hacer una especie de protesta, no pueden, creo que es un jueves santo, porque ahí piden de que les perdonen las deudas, de que se anulen las alcabalas, y de que no haya monopolios, porque están sufriendo una crisis ellos, además, el rompimiento con la metrópoli de España, peor con los sucesos que ocurrió con la presencia de Napoleón al ocupar España, entonces, él no se le conoce tanto, porque todos se reúnen en la casa de Indaburo, porque todavía están las milicias, él está a cargo de las armas, porque ahí los veteranos están permanentes, porque todos ellos reciben un sueldo de 50 pesos, y entonces, ellos están preparándose para pedir sus propuestas, sus pedidos, sus peticiones, no se escucha, pasa marzo, abril, mayo, ven que se agudiza y llegan un momento y aprovechan, en la noche del 15 y el día siguiente no hay nada, a esta hora ya las cuatro hay una procesión en este momento, no, primeramente están los veteranos, sus armas están ahí, porque tienen el derecho, ellos son excombatientes, como decir, que han luchado contra las fuerzas de Tupacatá, todos son antitupacatistas, antitupacamaristas, tienen el miedo de que el indio se levante en esos momentos, ellos tienen que ir adelante, porque les ha quedado pues una mancha, como decir, que nunca más se va a levantar eso, porque realmente hace percutido este levantamiento de Tupacatá, está prescrito 1781, miren, el 809 en julio, entonces ya como ya habían tenido ese pedido de que se anulen sus impuestos, estoy usando fuentes casi primarias, entonces ellos van a la plaza de armas, empiezan a llamar a la gente y un tal Cáceres y un tal Rodríguez se van al campanario, tocan la campana, la gente se da y ahí es las 7 de la noche, y no hay ningún disparo y luego toman el cuartel porque los soldaditos estaban pues libres, como era una procesión de la Virgen del Carmen, patrona del ejército español, muy importante, todavía no se notaba a la Nuestra Señora de la Paz, como se dice así, porque era la principal patrona del ejército de las armas y para entrar hacen pues unos disparos y a veces uno cae por herido o por confusión un tal Cordero, no hay más muertos, no hay, hasta el mismo gobernador o intendente viene, dice que les pasa, ha llegado tarde, etcétera, y le piden que cambien las autoridades, etcétera, y él mismo pasa toda la noche tomando, hay como una especie de verbena, traen sus mechachúas, sus teas, y es una fiesta esa noche, no ha habido junta atuitiva, no ha habido revoluciones toda esa noche, al día siguiente igual están en jolgorio y piden a los españoles que se sumen, a los dos días y ya aparecen ahorcas y después aparece la junta atuitiva y en uno de estos días, mañana pasado, se van a hacer una misa, van a salir y le van a pedir los cambios de consejo, la persona que está encargada anteriormente de un tal consejo piden por otra persona, o sea, son acciones que ese día salen diciendo ¡Viva el rey Fernando VII! Es decir, ¡Viva! O sea, que dejen en libertad porque el rey Napoleón lo tiene preso, por eso dice muera el mal gobierno de Napoleón, así dice, por eso a veces los historiadores han truncado esa palabrita, solamente dice muere el mal gobierno, entonces como hay seguidores de la Carlota y hay seguidores de la Junta de Sevilla, seguidores del rey, entonces Pedro Burillo está en dos, o sea, seguir con el rey, apoyar la Junta, pero otros, algunos españoles no quieren secuenciar la Junta, solamente quieren secuenciar el rey, ¿no? Entonces, y se crean bandos como se creó en Chiquisaca, entonces, de aquí a dos días después de la misa van a las cajas reales, sacan los papeles, lo queman, buscan sus nombres para anular, es pues la quema de papeles, como lo han mencionado en una partecita, eso es lo que sucede, salen para no pagar las deudas, entonces, el don que tiene este Pedro Domingo Murillo en ese momento no hay nada, porque no es elegido, después se le está eligiendo como parte principal de la Junta intuitiva, porque ellos quieren formar esa Junta Suprema, no lo han formado ni hoy, es decir, posteriormente a unos pocos, poco tiempo lo van a formar, entonces, si tratamos de hablar hoy, no, si no, hubo más que todo hoy fiesta de los indios, como es una, toda, toda virgen se impone, la gente todavía hasta el día de hoy siguen desconociendo a la señora Zayo, a la mamillapa, entonces en el campo estamos haciendo sus fiestas, porque esta fiesta del Carmen se impuesta encima de la fiesta de Zayo, pues algunos, los indios no están ahí, no están, entonces, yo pienso que en esta parte es el papel que cumple como uno más de los protestones subvertores, porque cuando se le sentencia se le dice subvertor, no se le dice revolucionario, independentista, nada, o yo no eche por cuatro cosas le sentencia, por traidor a la patria, por alevoso, por infamo y por subvertor, fíjense, subvertor, que quiere decir que se ha levantado contra el orden, por eso que yo no eche, buscan cualquier cosa para acá, la gente que no es principal se le ahorca, garrotas, ustedes ya lo van a ver, pero yo pienso que cuando menciona ese, Gary, menciona nuestro compañero, nuestro colega, es que todas estas fiestas se deslizan a partir de 1840, es un tal López que inventa la memoria histórica, donde se han aparecido sobre un proclama, ¿no? Desde ahí aparece y el desfile que dice y esto en 1854 por esos años, ¿no? los colegios salen, ni siquiera en el desfile, solamente se acuerdan poesías, este Félix Rés Ortiz es el inventor de estas fiestas Julia, el otro, José José Dossendo es el que le dice que él ha sacado la proclama, etcétera, de ahí van inventando porque tienen problemas con Chiquisaca por la cuestión de capitalía, entonces tienen que ver cuál es la primogenitura, como dice Javier Mendoza, quieren saber cuál de los dos es primer, ¿quién ha gritado el grito de libertad? La paz o Chiquisaca, están en sus peleas entre ellos, no han participado los indios, ni los mestizos, puede ser la parte más pobre de los criollos y los propios españoles, yo pienso de que el rol que ha cumplido era solamente para no pagar los impuestos, las deudas, las multas que se tenía hoy, hoy día, entonces yo puedo pensar aparte de esto, ese es el rol que tuvo hoy, ahora, el rol que tuvo en el tiempo de Tupacate, lo voy a decir enseguida. Bueno, creo que estamos teniendo algunos problemas con el sonido, ¿no? De Inca, Huáscar, Chuquihuanca, lo vamos a dejar como una segunda parte, Ahora sí, ahora sí le escuchamos, Inca, Huáscar, Chuquihuanca. Bueno, para que vean que estamos transmitiendo en vivo, ¿no? Que no está grabado, que lo estamos haciendo en vivo y en directo, como cualquier programa, ¿no? El Inca, Huáscar, Chuquihuanca hacía referencia a esto del siglo XIX y le vamos a preguntar a Jesús Yuscomamani, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de la construcción de los héroes? Micrófono, ¿no? Estamos, Jesús, estamos con problemas de tu micrófono. Jesús, ahora sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Ahora sí. Ahora sí, Jesús. Ya, buenas tardes, un saludo. Buenas tardes, un saludo cordial a todos. Bien, hay que, quiero empezar sosteniendo que esta imagen, ¿no? Que la figura de Pedro Domingo Murillo que está elegida ahí en la Plaza Murillo, esta que, que está en la de todo, de la y no, no, se impone la museografía del Museo Casa de Murillo, dicho sea de paz o sea propiedad de la Chordía de la Paz, que es, que ha sido y que es promovida, primero que ha sido escrita la patria y que ha sido promovida por los sectores más conservadores de la ciudad paseña, encierra más conflictos de los que se refleja. Con esto quiero decir que la creación del imaginario y de la imagen que se ha generado en torno a la figura de Murillo indudablemente intenta crear una construcción y una fabricación heroica enmarcada en una agenda nacionalista. En este sentido yo pienso, bueno, considero que debemos preguntarnos ¿para quién es un héroe Murillo? Murillo. Es interesante revisando un poco la literatura sobre el tema de los autores que han escrito sobre inicios de las décadas de 1900 del siglo XX, perdón. Tenemos un autor bastante interesante que es Alcides Algueras quien publica en 1922 su texto Historia General de Bolivia y el proceso de la nacionalidad y en él y en ese texto Murillo es a Murillo yo como uno de los agitadores populacheros que en la vida privada era contraria su vida privada era contraria a la que se difundía y se recreaba y lo describe con adjetivos peorativos bastante fuertes Esto es interesante porque inmediatamente las repercusiones comenzaron a salir y entonces autores como Ismael Vásquez Isaac Tamayo Roberto Paredes entre otros entre muchos otros comienzan a cuestionar la postura de Algueras y entonces señalan que hay una fuerte importancia que se había visto millada y vilipendiada por Algueras entonces esta idea de la historia patriarca que muchos escritores e intelectuales en la época lo lo concebían el tiempo tenía una disputa muy fuerte el postulado de Algueras en torno a Murillo no era más que una falsa historia que vulneraba esto es interesante porque a partir de estos postulados de estos postulados nos encontramos frente a un antagonismo ideológico y político donde deberíamos en un contexto en el cual deberíamos preguntarnos de qué manera se pone en valor la verdad histórica hasta qué punto la imagen de Murillo logró representar el imaginario de la nación cuáles fueron las incidencias de la figura heroica en la del nacionalismo con estas preguntas quiero un poco entrar y vos emitirme al texto de Carlos Montenegro por ejemplo y su obra Nacionalismo y Coloniaje quien abordará quien y y también cuestionará la postura de Arguedas ¿no? para él el vilipendiar la figura de Murillo de la historia como es una deformación de la historia misma ¿no? y esta esta conducta adoptada por Arguedas ¿no? es considerada por Montenegro como un absurdo en el cual sostiene ¿no? y me atrevo a citar abriendo conmigo como Murillo entonces fue en dos ¿no? de de este grupo la figura la figura del héroe que además esta figura heroica que ha sido construida a lo largo del siglo XIX e impulsada reforzada y alzada por el nacionalismo desde los inicios de las décadas de 1920 y fortalecida con el desde 1952 los encuerdos nos ponen una situación ¿no? nos ponen un escenario en antagótico ¿no? donde donde nos ponen crónicas una es considerada Montenegro y la otra la que es frente a pensar ¿dónde nos situamos aquellos que estudiamos la historia como parte de nuestro quehacer cotidiano tomando en cuenta que los aficionados de la historia hicieron y hacen eco de la heroicidad de Murillo sin un leve ni breve cuestionamiento de un chauvidismo exacerbado de chauvidismo exacerbado ¿no? entonces frente a esto nos vemos en cuestionar y evidenciar el juego de la subjetividad de aquellos que escriben ley y se crean y difunden la historia sin temor de desmontar Jesús creo que estamos teniendo inconvenientes en tu micrófono ¿aló? hola ahora sí te escuchamos Jesús las señales ya creo que sí ¿no? sí ¿no? bueno mira hay un elemento que estaba desarrollando Jesús Jesús que tiene que ver con esto ya de la construcción ¿no? y es uno de los elementos que va a dar en todo el mundo en nuestro continente después de la guerra de independencia sobre todo en esa búsqueda de identidad y esa es digamos la propuesta que nos estaba haciendo Jesús Yusco tenemos dentro de lo que son la transmisión por ejemplo a coronel Minerva a Sara Isabel Quispe Callejas a Yerviani Flores a Reinaldo Valles Solís quien dice Hayaya Choquehuanca ¿no? tenemos de igual manera a Abel Urquiola que nos está presentando un texto bastante interesante ¿no? sobre la imagen del 16 de julio tenemos a Richard Rojas Padilla quien dice además murió era la calle de los españoles porque los yungueños le conocieron como traidor murió ayudó a escapar a gente española y Freddy Pachacuti Acarapi Huanca gracias era ilimitado y eso no está bien entonces este elemento que nosotros llamamos la construcción del personaje tiene también elementos que Jesús Yusco nos estaba comentando Mario ¿qué elementos podríamos destacar de esta construcción del personaje de Murillo? Jesús ha mencionado algunos aspectos voy a hacer una muy rápida recapitulación en primer lugar a fines del siglo 19 cuando se trata justamente de potenciar a la paz como capital de Bolivia entonces se trata de recuperar a los personajes de la revolución del 16 de julio de 1809 y obviamente el líder máximo de la revolución fue sin lugar a dudas Pedro Murillo desde la misma noche del 16 de julio que es nombrado comandante de armas hasta el cierre de la revolución bueno hasta que es tomado preso por los mismos revolucionarios mejor dicho bien entonces en ese sentido como es el principal líder había que exaltar su figura entonces se hace una reconstrucción en este caso yo creo que fidedigna de la imagen del personaje incluso investigan con personas que lo conocieron en vida y seguían vivas todavía en los años 1880 les mostraron unos cuadros de reconstrucción que hicieron y los reconocieron como un cuadro fiel bueno después de esa reconstrucción de Murillo como héroe más o menos en los años de 1930 es cuando empieza a cuestionarse justamente en base a documentos históricos a fuentes documentales primarias digamos se empieza a cuestionar su papel pero un periodo de idealización re-idealización diríamos empezaría con la revolución nacional cuando justamente a las figuras de la independencia se las trata de asimilar a los líderes movimentistas y es en ese sentido que se empieza a tomar a todos los líderes de las revoluciones como personajes paradigmáticos y perfectos y en la década del 60 es cuando nuevamente se empieza a cuestionar esa idealización a partir de trabajos como los de Valentina Bessia por ejemplo los de Charles Sarnath para el caso de Chiquisaca y va a haber una fuerte corriente basada en documentos que va a durar incluso hasta los años 70 en el caso de Murillo el más importante es Arturo Costa de la Torre que reúne un importante corpus documental sobre Murillo por ejemplo reconstruye completamente su árbol genealógico y él en persona logra acumular una importante documentación que si les interesa revisarla se encuentra actualmente en el Archivo Nacional de Bolivia en la colección Costa de la Torre justamente hay una buena cantidad de información específicamente sobre Pedro Murillo y su familia y bueno creo que justamente el personaje ha quedado así salido también a fin de la venta cuando Javier Mendoza Pizarro saca el libro La Mesa Cojá que cuestiona no solamente a Murillo sino a la construcción de Lévere de Murillo a la construcción de la revolución de la paz en la historiografía paseña fundamentalmente y esa sería la última gran sacudida en la conmemoración de los bicentenarios en el año 2009 justamente ya se hizo estudios más profundos yo saqué varios artículos sobre Murillo de hecho creo que dos de los principales los saqué el año 2001 el 2009 el otro el 2010 el otro el 2015 ya con información complementaria lo cual me ha permitido ver desde desde el nacimiento de Murillo pasando por sus años juveniles años como universitario hasta finalmente terminar con la revolución de la paz he hecho una biografía completa imagino que muy pronto yo la voy a subir a mi canal de YouTube para que puedan verla con más detalle pero justamente lo que se está tratando en esta última época desde el 2009 hasta el presente es recuperar al personaje en todas sus facetas es decir lo bueno y lo malo sus limitaciones sus éxitos tratar de identificar no solamente aspectos relacionados con la revolución sino como era en el ámbito familiar como eran sus relaciones como era psicológicamente el personaje entonces yo creo que ahora se está haciendo una estamos en una onda digamos en una línea de revisitar a estos personajes con mayor profundidad creo justamente que en esta última línea lo que nos va a servir mucho es volver a recurrir a los documentos yo estaba comentando antes de la conferencia y ahora lo hago que traje de Buenos Aires más de 50 mil folios de información de las revoluciones de la plata y de la paz creo que justamente el analizar esa información nos va a entregar muy valiosos datos acerca de Murillo y de otros personajes que nos van a permitir entender en mayor profundidad a la revolución de la paz y bueno todo el proceso y también convendría decir que nosotros los historiadores tenemos que trabajar fuerte en este campo es nuestra responsabilidad siempre basarnos en documentación histórica acotejarla contrastarla y ante todo presentar a los personajes históricos en todas sus facetas no idealizarlos ni satanizarlos sino ver el papel que han jugado en su momento un contexto determinado y la importancia que han tenido para que el presente sea lo que es en ese sentido yo creo que es un deber fundamental del historiador justamente devolver a los personajes históricos a su dimensión real y es en esa dimensión que debemos hacerlos accesibles a la mayor parte de las personas bien muchas gracias la perspectiva del oficio del historiador Randy tú que tuviste la oportunidad de trabajar en la alcaldía de nuestra señora de la paz Chuckyago Marca tal vez tal vez te preguntaste esto si la misma la alcaldía había sucumbido al mito de Murillo a la construcción que se hizo del Murillo que nos podrías decir al respecto Randy mira es bien importante recordar algunas palabras lo voy a decir ¿no? del docente Inca Huáscar muy importante Yusco también algunas cosas que dice ¿no? con el doctor ahorita nos vamos a romper doctor porque usted es de Sucre ya no mentira mentira sino que vamos a hablar un capítulo especial con Sucre y Murillo eso sí pero mire lo importante ahorita hay que hay que reconocer qué ha pasado ¿no? o sea mire se produjo la revolución en 1809 de ahí aparecemos nosotros los paseos desfilando ¿sí o no? obligados con descuento y toda esa macana ¿no? estamos obligados a desfilar hacemos unas filas tremendas así ¿no? por un ratito por la plaza Murillo donde sacan unas urnas unas urnas de bronce sacan ahí están los restos de nuestros protomartes los colorados le están custodiando así ¿no? y nosotros pasamos por ahí luego vamos a tomar los sucumbes o los tecontés ¿no? es la tradición que estamos practicando en la actualidad ¿no? pero miren qué ha pasado ¿por qué estamos haciendo eso? ya hemos visto lo ha dicho el colega Mario en 1854 una publicación que se ha sacado por ahí ya es el primer desfile en La Paz ¿no? los colegios se les mete y a partir de ahí los cívicos van haciendo ¿no? el desfile cívico las instituciones se han ido sumando y todo eso ahora de 1854 hasta ahora ya tiene buenos años ese desfile ¿no? ya cívico se ha consolidado en la ciudad de La Paz la verbena siempre había verbenas pues fiesta de mi barrio pucha toda la noche farsa era ¿no? se ponían las carpites los tescotes sucumbes siempre ha habido eso en la ciudad de La Paz y en ese sentido también la verbena es antigua la verbena ¿no? han cambiado de lugar si se han ampliado algunas veces más algunas veces se han reducido pero sigue ahí viva la verbena ¿no? como han visto antes estaba en la San Francisco la cabeza de Sepita lo han tenido que retirar para tener más campo una especie de palco han armado y a partir de ahí la verbena era más llena todavía porque el espacio era grande ¿no? falta campo en San Pedro también se está armando otra verbena ¿no? de La Paz en San Sebastián en otros lugares para continuar digamos nuestra celebración pero en sí ¿qué se presenta el 16 de julio? el 16 de julio ya sabemos que un grupo hay que investigar bien ahí están los documentos hay pruebas donde dicen que era un grupo no un grupo cualquiera así de amiguitos y ya ¿no? era un grupo armado era un grupo ideológico era un grupo mazón como se dice ¿no? y este grupo mazón ha hecho pues su jugada ha desribado al gobierno después ha querido negociar principal cabecilla Pedro Domingo Murillo en esa época se dice que era un buen orador la oratoria llevaba mucho puede ser ya muy bien Murillo está acá ahora tenemos una casa museo de Murillo pero no es de Murillo ya sabemos eso es de José Ramón de Loaiza ¿no? un personaje que lo ha contratado a él que ha sido importante la vida de Murillo porque él le pagaba señores Murillo era su albacea ¿cuántos años ha trabajado? incluso se ha hecho pasar por abogado tenía problemas con la ley por eso le han venido a buscar varias veces a su casa de José Ramón de Loaiza lo querían asestar ¿no? o su oratoria no sé qué jugadas más ha hecho pero ha salido libre ¿no? miren estaba en actividades de conspiración hay relación de Sucre hay relación de Sucre y La Paz que han tenido conversaciones que han hablado que sabían lo que han hecho porque ahí estaban los abogados no nos olvidaremos eso también entonces bien importante es lo que ha sucedido el 16 de julio acá lo que ha sucedido en la ciudad de La Paz cosa de Murillo hablando ahora cierro con esto su frase no hay documentos oficiales que demuestran ya sabemos de la época ¿no ve? diarios memorias confesiones no hay pues más allá aparece en este libro este es el primer libro que tiene la frase de Murillo y a partir de ahí todos han repetido las frases de Murillo ni siquiera lo han citado a este libro todavía lo han cambiado las cosas que dice ¿de quién es? de Diccionario Histórico Departamental de La Paz de Nicanor Aranzáez si ustedes van a buscar la primera frase que se ha dicho en Murillo aquí está este libro ¿ya? después de ahí todo es se repite la frase ¿no? en el internet en todo no citan la fuente este es el primer libro pero Nicanor Aranzáez era biógrafo pues señores no era un historiador formado como ahora ¿no? ahora ya por lo menos somos más objetivos no somos subjetivos de voy a dar palo a aquel sin saber por qué o soy político y voy a hacer un meme nada que ver nosotros vamos a hacer documentos que demuestren verdades ¿no? lo que está haciendo este gobierno lo que ha hecho el otro gobierno va a salirse en libro después ahí en sus caras así se les va a decir lo que han hecho ¿por qué? porque hay documentos que lo demuestran así que ahorita estamos en una época contemporánea donde no nos vamos a romper con los que están en el gobierno ni todo lo que está sucediendo pero señores esto ha sido un golpe un golpe a los realistas ha sido un golpe planificado no ha sido quien sea Murillo el Inca Choquehuáscar sabe muy bien que ha sido militar el Murillo que ha tenido formación ha estado a cargos de ejércitos también hay que mencionar el que empeñas en la ejecución de Tupac Katari estaba Murillo por si hay documentos que dicen que estaba ahí estaba a cargo de los relevos que estaban viendo que no se escape el rehén en este caso Tupac Tupac Katari o que no se mate ¿no? entonces hasta el día siguiente lo han tenido y estaba Murillo ahí lo han matado Murillo ha vuelto a la paz imagínense ha visto lo que ha pasado con Tupac Katari entonces hay verdades que se han ocultado lamentablemente no ha habido historiadores hay que ser sinceros la UNSA ha sido la primera universidad de Bolivia a donde ha habido la carrera de historia a partir de ahí ya hemos ido estudiando diferentes cosas pero también las élites estaban en la UNSA y las élites no dejaban investigar pues porque no te premiaban no te ayudaban les valía venían a ganar sueldo y eso es lo que han hecho ¿no? en el tema de trabajo la gente tiene derecho a trabajar pero lamentablemente hace sus roscas y en ese sentido pues hay mucho que investigar todavía yo he visto eso de Murillo la frase no haya muy bien la casa de Murillo no es de Murillo era detrás de la iglesia de Santo Domingo una casa viejita esa era su casa nadie le dice nada nadie le tira bola nadie hace nada estamos en tiempos actuales donde la verdad supuestamente ya se ha dicho esta es la casa de Murillo desde el museo su zapato de bronce sus libros mamada ni sus cuadros son de él ni el monumento es de él Fesúcio Cantela ha recreado un personaje de la época y más o menos se ha imaginado un Murillo así ¿no? entonces tampoco hay fotos de él ¿no? lo que ha hecho Evo Morales también no hay no hay fotos de Bartolín así se tupa acá todos son dibujos inventos Gastón Ugalde creo que está metido ahí ¿no? que ha dibujado y se ha hecho aprobar y se ha hecho pagar también son artistas también que tienen derecho a trabajar ¿no? los billetes igual unas caras yo no sé de dónde se han sacado los animales nomás ahí son de verdad ¿no? cosas así estamos pasando queridos en esto ¿no? y la verdad es que Murillo tampoco fue un personaje así blanquito ¿no? tiene pues sus cosas tiene sus cosas negras tiene su lado oscuro es un personaje real los seres humanos nos corrompemos no nos olvidaremos Murillo no hace un personaje así bucha hecho y derecho así bucha qué tipo ejemplo así no tiene sus cositas también ¿no? ha trabajado tipo de abogado cuando no tenía ni el título tiene problemas con la ley cosas así también de hijos tiene problemas muchos saben se han dedicado a investigar su vida sentimental ¿no? entonces el héroe que ahora tenemos Murillo ha sido simbolizado hay que ser sinceros ha sido simbolizado los paseos en un estado de un héroe lo han puesto ahí como tanto lo han mencionado los documentos a Murillo como sedicioso por haber sido nombrado capitán ha sobresalido pues ha sobresalido además ha sido el primero al que lo han ejecutado entonces algo ha habido por ahí que nunca vamos a saber ¿no? una verdad una verdad de lo que ha sucedido ¿por qué? los personajes no existen no los podemos entrevistar simplemente en documentos hemos leído y esos documentos también lejan a la verdad pues son de observadores terceros cuartos quintos o que le han dicho dice 90 entonces pucha imaginémonos bueno en eso estamos más bien yo creo que el 16 de julio es un la verdad sí algo que hay que luchar por la revolución lo han demostrado ahí estaba Catacora también otro personaje ¿no? que era Aymara estaba dentro de los revolucionarios conforme a parte de ellos entonces creo que la revolución a nosotros nos reivindica nos reivindica tanto a los amigos de mayo el 25 de mayo también han tenido su revolución nosotros también hemos tenido ahora en igualdad son diferentes ambas ¿no? la de Sucre con sus abogados en este otro lado con sediciosos también que había y en ese sentido viva la paz como se dice ¿no? es del departamento la fiesta no es de la ciudad la ciudad de la paz ha sido fundada como centro de urbe pero departamento de la paz el hito libertario del departamento de la paz por eso irupana chacalta y a tantos lugares están metidos con esta revolución ¿no? los yungas ahí donde han muerto los hermanos García Lanza Coroico cabeza de de Jaén o sea estamos involucrados todos los pasajeros ¿no? Viacha a Chocalla tantos municipios que hay así que eso quería aprovechar doctor Mario Castro muy importante las relaciones que hay entre la paz las conversaciones hay documentos ¿no? Pablo Mitchell con Murillo están charlando ya están haciendo desde el 85 desde el 80 una especie de plan ¿no? que en el 89 les va a resultar en ese sentido el Inca Chockehuascar también ha hecho unos artículos polémicos en el periódico donde ha dicho que Murillo había había montado un caballo cuando dicen los documentos que han sido jinetes de la Pampa Gaucha ¿no? tal vez no sea ahí nos va a aclarar el Inca José Luis Luzco ha creado una simbología de un héroe ¿no? a partir de las necesidades de una sociedad como ocurre ¿no? entonces en ese sentido hay mucho que decir todavía falta todavía digamos asegurar la cosa de Murillo está abierto todavía a la investigación porque antes no habían historiadores eran de literatura ¿no? que hacían un resumen y eso era historia ahora somos profesionales el Inca Chockehuascar cuando ha dado teoría cuando ha dado metodología en la UNSA ¿qué les ha dicho a los chicos? les ha dicho un testimonio demuestra un testimonio histórico ha dicho no nos podemos inventar no podemos mentir porque hay una ética de historiador hay una ética de profesión antes no la había ahora son momentos donde si Murillo era gordo chapazo con bigote sin bigote no son las pinturas que están ahora el monumento que está allá ¿no ve? pero hay que demostrarlo ya con eso ya quería un poquito cerrar digamos algunas cositas que había claro muchas gracias Randy desde la perspectiva del historiador debemos recordar la frase del historiador Eric Osman en cuanto a la invención de la tradición y también ese elemento que va formando parte debemos recordar de toda esta sociedad o toda esta humanidad hay unos comentarios en que nos están siguiendo Coronel Minerva dice tienes razón Randy Sarisabel Quispe me quedo con la frase hay muchas verdades que están escondidas Wilma Carbonelli dice eso es realidad cruda pero cierto Richard Rojas dice dibujos de Tupac Amaru hacen creer como de Juliana Paza Felipe Quispe Huanca dice esta el falso Inca creo es un mentiroso y traidor a la sagrada causa indianista Coronel Minerva se podría decir que la historia de Murillo que conocemos es una mentira con éxito y Whiskey Calla falso usted vividor bueno entonces estamos viendo la mirada que tiene la sociedad y el rol que tiene que desempeñar el historiador que debemos recordar que al presente no se nos ha tomado en cuenta el historiador no es diríamos aquel que debería estar ahí mostrando la búsqueda de esta verdad y efectivamente la construcción de Murillo también fue hecha no por historiadores es en el siglo XIX Inca, Huáscar, Choquehuanca creo que algunas palabras de Randy y también de los que nos están siguiendo le han hecho reaccionar por favor en cuanto a la construcción del personaje que nos podría decir sí para ser historiador el problema es de que que es uno es boliviano aymara chileno peruano ese es el problema yo soy aymara entonces que como que hago ahora con la historia pero la historia tiene sus reglas tienen sus métodos de acuerdo a las escuelas a las que uno entonces ¿cómo voy a interpretar? entonces tengo que interpretar a la situación aymara otra cosa es la cuestión hermenéutica porque si lo voy a hacer como boliviano entonces yo voy a imaginar voy a endiosar voy a heroizar voy a quitar algunas cosas de los documentos eso no puede ser los documentos se tienen que respetar por eso yo he visto he tenido relación con los documentos entonces como yo soy aymara entonces tenía que ver desde ese punto de vista aymara y es por eso como Zandi dice he inculcado muchos han sido mis estudiantes Felipe Quispe todavía estaba ahí y él lo he motivado y yo soy el causante de lo que ha entrado a la Casa de la Historia la tesis que he hecho igual es una tesis que he hecho en base a los datos de los estudiantes de la UPEA de la de la Universidad Indígena Tahuantinsuyo porque un estudiante hizo ese trabajo del Congreso Indígena y él todo se lo aprovechó y yo le decía Jauregui ¿cómo es esto? entonces algunos no agradecen yo lo he impulsado a Felipe él es obra de nosotros Felipe no ha hecho por su propia cuenta yo quiero aclararle como me viene criticando esa crítica es por lo que yo le denuncié por el dinero que se lo ha llevado por cuestiones económicas no es por cuestión ideológica por cuestión de mujeres sino se ha llevado un gran dinero ahora debe estar gozando pero qué bien que lo goce si ha empezado a actuar de esa manera pero lo que quiero decirles es de que en esta cuestión de la interpretación es que cuando estos documentos están presentes entonces a partir de eso tengo que decir si hay una sentencia de Goyoneche por cuatro cosas hacerle sentencia traidor a la patria infame a Veloso y subvertor entonces no ha habido revolución ha habido subversión ha habido un acto de protesta entonces yo estoy utilizando el documento no hay en ninguno de los documentos que se diga que es revolucionario que se diga que es un una persona que ha peleado contra el rey no mejor tiene cartas en contra de él por eso algunos Valentina Bese y otros tienen de que ha sido una genial hipocresía quieren justificar que ha sido estrategias quieren rescatar a ese héroe que ha sido criticado como mis anteriores decían como Randy y Jesús decían realmente quieren quieren hacer de que crearlo como héroe porque Pedro Domingo de Murillo y Salazar que era de una familia de opulencia porque tenía haciendas tenía negros tenía indios tenía lavaderos de lavaderos de oro suminas entonces que no era pues un pobrecito como Arturo Costa de la Torre le dice que ha sido un mestizo que estaba caminaba por los cholos se disfrazaba etc no es así yo mismo conversé una vez a Arturo Costa de la Torre también él se robó los documentos del archivo de la paz y son testigos Marta Paredes Meimone yo trabajaba ahí y él se lo llevaba en maletines y él venía con sus y los documentos los borraba si donde había indios todavía está no sé si han visto todavía los documentos históricos él se lo ha robado por eso pues ahora si yo puedo ser un historiador boliviano voy a tratar de defender a Murillo voy a defender pues a los héroes que los han llamado protomátiles es ese problema es ahí como dice hay una especie de chauvinismo hay una especie de nacionalismo ese es el problema por eso yo pienso que no hay imparcialidad para el historiador uno va a caerlo más en uno de los dos vanos a defender a lo que es el bolivianismo chauvinista o defender en relación a los pueblos a las naciones aymara que hecha tupibarani entonces ese es el problema entonces debe ser que Dios sea aymara ahora como aymara tengo que ver a Pedro Murillo en esa situación no hay ninguna en ninguna parte que se diga que ha habido una proclama pero una proclama puede ser una voz no escrito pero por eso dicen que ha habido un escrito y es reitero que el que José Manuel Rosa es el que ha inventado esas memorias históricas incluso dice que el autor es un español un tal Gotera en 1840 salió por primera vez en base a ese documento ya empiezan a moverse porque en agosto el 6 de agosto de 1825 nadie se habla de Murillo en 1890 nadie ni en 1810 nadie en 1820 nadie en 1830 nadie se habla no hay fiesta no hay nada no hay solamente había la procesión de la Virgen del Carmen nada más entonces este es el que saca y empieza este Félix de Soltis él es el profesor de un de un de un colegio que se llama Lataneo hay otro también Independencia y él hace por eso lo posible porque hay problemas repito con Chiquisaca por la capitalía porque se están peleando por la no desde ese momento sino desde más antes entonces tienen que crear héroes entonces este héroe va saliendo y el que le va a sacar algunos documentos va a ser este José Juan Sosendo de Notíces él va a sacar y tiene un librito también dice memorias así empieza igual ahí y él es el que la primera palabra diciendo yo yo muero esa palabra frase que ahora dice él es el inventor ellos van inventando ya desde ahí van a aparecer las fiestas jubias en 1877 ya aparecen algunas proclamas en 1896 aparece un facsímil o un documento y Javier Mendoza dice todos son falsos y Gunnar Mendoza de acuerdo a sus anotaciones en sus tarjetas él mismo decía por ejemplo esta P no hay esta D no hay la palabrita se ha metido hasta yo mismo la palabra nacional no se usaba en el tiempo de 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 ni un millo solamente se usaba la palabra nación entonces si ustedes van a ver los libros de diccionarios de epistemología ¿no? ahí se va el origen donde aparecen las palabras alguien ha metido el último por alguien no es propio de ese documento hay documentos unos dicen sí salió de Chukisaca dice ¿no? el que lo ha creado ha sido pues Montiagudo medio mulato medio sambo él dice él lo ha hecho porque él ha hecho otro folleto el diálogo entre Atahualpa y el rey Fernando o sea van buscando y yo me di cuenta tanto leer estos libros de que esta proclama es un invento se ha hecho con la tinta yo mismo he aprendido a escribir en el colegio en la escuela con tinta canuto el papel incluso había unos papeles antiguos en la escuelita yo aprendí no aprendí con lápiz no aprendí porque en mi escuelita siempre tinta tinta de airampo era rojito azul negrito canuto no había canutos se hacía de las aves así hemos aprendido los que hemos estado en 1960 59 en esos años en la escuela así todas las personas mayores han aprendido con tinta entonces yo deducí no lo han falsificado hasta el papel por eso se tiene que hacer ahora incluso el documento ¿no? cómo se tienen que ver entonces todos pelean ahora dice que hay tres documentos que se ha sacado la proclama la proclama desde Chavistaca dice que se saca es una proclama de la plata a los valerosos ¿no? de la paz entonces hay una cuestión entonces y por este lado también ha habido otro sin firma con firma y de todo eso si ustedes leen esa proclama es indio ahí se habla hemos sufrido es el indio es el esclavo es el indio y hay una parte que dice el imperio pero eso hablaba Tupajamaro eso hablaba Tupajataria el imperio del sol el imperio incaico o sea si uno puede leer esa proclama es pues una proclama en la época de Tupajamaro entonces ese documento como ha llegado a la casa de José Antonio Medina que vivía en Calamarca en Sica Sica posiblemente lo haya cambiado ha transformado porque dicen pues ¿no? el que lo ha hecho como Gabriel Zené Moreno dice que es Medina ¿no? el que el que Valentina Bessia dice no el que lo ha hecho es un este dice otro o el mismo Domingo Pedro Domingo Murillo o dice Montagudo Valentina Bessia dice el antelay hay dos tipos Valentina Bessia el otro es el Valdivieso pero este el primer Valentina Bessia de Sucre dice no lo ha hecho Montagudo Juan Vicente Ochova dice no Murillo así se se van peleando entre ellos entonces ya creas polémica entonces Pedro Domingo Murillo en estos primeros días desde hoy unos tres cuatro cinco hasta el establecimiento de la Junta Deportiva no hay pues el que figura el que realmente deberían hacer los homenajes e indaburo al otro también a otro personaje ¿no? entonces no es él son otros los personajes ¿no? entonces miren cómo cómo se va creando estos estos héroes a medida que pasa el año repito desde 1840 ya en 1900 aparecen varios incluso aparece la obra de Vázquez Machicado junto con José de Mesa que es el papá de Carlos Mesa Teresa Gisbert ahí aparece y dice no es una es un traidor y ahí saltan los demás porque hacen una crítica o sea todos han criticado al 7 al 10 le ha dicho que es un déspota que le ha dicho es un ábaro es un o sea críticas y todos van defendiendo a Murillo pero con documentos secundarios en base a libritos nada más no en base a documentos primarios yo le he leído los documentos primarios porque he trabajado muchos años no muchos años una temporada en el archivo entonces yo he sido archivista yo he sido historiador por eso yo les felicito a la carrera de UPEA del Alto porque ahí se están formando archivista bibliotecario el siguiente paso historiador luego educador así debería ser la carrera de historia en la UMSA porque en la UMSA yo soy el tercer historiador el primero ha sido Roberto Choque el segundo un tal Valentín Vega después yo soy el tercero mis compañeros eran pues los más jailones de la élite ellos eran como los cajías o el dueño de hoteles del general los lagoytas no sé ese tipo de de compañeros de estudio he tenido con ellos un poco yo debatía yo he tenido dos profesores que realmente me han enseñado Damiro Condal como Galvez Alfredo Van Sanz el Valentín Aves el Valdiviesto y otros el Alberto creo es porque me ha truncado que es un racista para mí cuando yo trabajaba porque todos los que trabajan tenían que ir al archivo de Sevilla él no me ha permitido pues yo tengo mucha bronca contra él porque a los demás todos iban en la casa de historia entonces en base a esos documentos como alguien dice no podemos especular yo no estoy especulando ahora hay un documento que 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 estaba y y me hacía conocer de que había un libro este libro de alguna manera se ha hecho en base a aquellos documentos que fueron traídos desde Buenos Aires porque ya más antes habían traído en pleno problema de la guerra federal entre chico sacanés y paseños y habían traído documentos ¿no? desde Buenos Aires cantidad y no parece hasta ahora no sé dónde estará es lo que dicen los historiadores de ese tiempo ahora si han traído otro como se dice ahora me parece que deben ser las mismas porque ya han traído y mucha gran parte de eso lo ha dictado pues Carlos Ponce Sanquinés con un tal de Saúl García en 1954 hay una infinidad documentos entonces yo ahí vi también consulté con otros obras entonces en 1803 había habido un un problema entre aquellos veteranos que recibían 50 pesos por lo que pelearon contra Tupac Katari entonces ellos tienen que justificar ¿no? y ahí van haciendo confesiones hay nueve confesiones de lo que es recogido y Sázaga dice que Tupac Katari un mejor de los mundos Murillo combatía contra los indios ¿no? en los yungas que los evacuaba a los familiares de La Paz hasta Cochabamba testifica ¿no? y él dice tuvo problemas de enfrentamiento el mismo Armentia ¿no? ese Armentia dice ¿no? que Tupac Katari Pedro Domingo Murillo fue una de las personas como ayudante mayor desde ese guín fue él hasta hasta el campo de Peñas también ahora hay otros ¿no? Tal Gómez Rizázaga pero al último confiesa Pedro Domingo Murillo porque los demás dicen que él fue el que ha sido ayudante mayor y el que estuvo en comisiones graves entonces él dice yo he estado hecho apresar dice a Quispe y a los otros coroneles dice he estado en la comisión dice entonces él ha sido partícipe con el capitán Ibañez Ibañez ya ese problema que hubo el pacto de Patamanta ¿no? ese pacto de Patamanta que de alguna manera querían hacer las paces con Miguel Bastidas no se pudo porque el español ha sido siempre traidor y entonces se hizo un peso porque Tupac Katari estaba en Peñas y se secó de Chacachi porque ellos no están de acuerdo con ese pacto entonces van a misión están Ibañez y Murillo Murillo está ahí y van a apresarle llegan creo que el 9 el más antes y la presa y ahí se dice hay una fiesta en el campo en Todos Santos estaban en Todos Santos y el 8 de noviembre están en los periódicos los indios dicen siempre hacen fiesta con sus huesos lo que se llama hoy la ñapita los troflitos como hasta ahora sucede entonces el 8 es gran fiesta en todo el campo porque llevaban sus muertos sus huesos así ¿no? y entonces ahí se había tomado pues el Murillo este Pedro Domingo Murillo la debía de tomar y hay un astuto escribano llamado Losa y dice ¿no? el incalibre rezar en esa él ha hecho la fiesta ¿cómo va a ser hecho la fiesta? si es una fiesta total fiesta de todo ¿no? y entonces a partir de eso en sadionovelas todo cambia y hasta el mismo Goleslav Levy usa un tal español había visto entonces dice que el tal inca pero no se sabe cómo porque había dos incas el inca lipe malo el inca lipe bueno pero al inca malo lo hacen ver como el malo el traidor pero el inca malo es el que darles otros castigos más o menos yo lo estoy interpretando de esa manera entonces Pedro Domingo Murillo dice que yo he estado como guardia he estado dice ahí como en los acentos más graves he presentado mis papeles dice ahora esos papeles que él ha presentado para justificar ese sueldo mensual de 50 ¿dónde estará? ojalá que esté en los documentos que se ha traído con el diccionario de Argentina por ahí se le puede ver ¿no? porque yo cuando fui con Pachacute el año pasado fui a los archivos sí hay documentos la cosa es como traerlos ¿no? entonces esta cuestión de de inca lipe es el problema es que ellos quieren lavarse las manos porque no tienen que ver que un español lo haya capturado no tiene que porque eso puede se percutir en contra de él no porque porque tienen que ser otros otros tienen que ser los que han capturado y para fácil sentenciarlos eso lo sentencia en en carca en carca o peñas lo que le llamaban las peñas nuestras señoras de las peñas porque siempre los españoles colocaban una señora o virgen entonces Pedro Domingo Murillo participó ahí y él incluso fue la que ha hecho la presa Gregoria Paz y los trajo incluso como prisioneros en lo que hoy es el parlamento ahí era una especie de cárcel era creo que de los jesuitas y ahí estuvieron ya estuvo preso desde el 4 de julio Bartolina Cisa que se enfrentaba pues con con Pedro Domingo Murillo porque era teniente era pues de la primera compañía de fusileros su tío este Julián Murillo con Murillo también era pues de la tercera compañía había la segunda que estaba otra entonces ellos pues asaltaban peleaban contra el cuartel general que estaba en Pampajase así dicen los diarios ahí se enfrentan porque Bartolina Cisa pues cumple el papel en el primer cerco el primer cerco empieza 13 de marzo y termina el 30 de junio y luego cuando llega este el presidente de la audiencia de Charcas él llega y en ese momento se levanta el levantamiento entonces el 4 de julio es apresado por la misma gente del Murillo porque ellos mismos dicen que han colaborado en el apresamiento así dice de los coroneles entonces Murillo es uno de esas personas que es bien anecdótico también porque cuando después de entrar a las fuerzas de Goyoneche les persigue ¿no? este personaje Gregorio Gregorio es su hermano ¿no? el de Danza incluso va por en pleno problema creo que hasta los yungas se hacen matar con los indios no sé por qué porque porque ellos eran los enemigos de los indios porque Coripata Coroico ya levantamos Mateo Flores Tupac Cataristas entonces él lo ha luchado también contra Pedro Domingo Murillo entonces ocurre que cuando pasa que viene Goyoneche le buscan se escapa llega creo que por 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 la parte de los yungas precisamente como decía anteriormente está pues en la casa de un tal Vizcasa y sucede que le pescan con su con su mujer haciendo cuestiones sexuales entonces le pescan y no es lo que se ha enfrentado con armas ¿no? con Goyoneche lo han traído sino su compadre el Vizcasa lo ha entregado y él lo trae y a la injusticia Goyoneche tiene que buscar todo lo posible para especiales porque es como decir él ha estado contra el rey ha estado contra la junta ha estado pero no dice de Carlota Joaquina porque tenían problemas no es un acto revolucionario no hay nadie pide independencia no hay esa palabra independencia solamente había en España la palabra guerra de la independencia porque el 2 de mayo de 1808 dos españoles habían levantado en contra ¿no? de la presencia napoleónica y posteriormente son apresados ¿no? Hernán Timo abrica también Carlos IV entonces ya hay una guerra de independencia pero contra contra el mismo contra el mismo régimen Napoleón por eso dice el Inca Dionisio Yupanqui que estaba en las cortes de Cádiz un pueblo no puede ser oprimido por otro pueblo ya es por esos años cuando se instalan las cortes de Cádiz estas cortes de Cádiz que se aprobó en 1812 desde ahí viene quizás se puede haber emancipación ¿desde qué año? desde el 12 o desde el desde el año 1814 cuando libre ya se vuelve absolutista Fernando VII enemigo ya no es liberal anula esa constitución de 1812 anula lo que habían dicho que no haya inquisición él vuelve con la inquisición vuelve con el poder absolutista de lo que fue su padre entonces eso no les gustó a los liberales y como ellos vinieron acá y de ahí ya ¿qué hacemos? nosotros tanto en Venezuela como en Buenos Aires dice ¿qué hacemos? entonces ya nosotros no más buscamos independencia si no hubiese sido absolutista Fernando VII hasta ahora hubiésemos sido colonias los causantes de esto por lo que Fernando VII incluso en 1820 se volvió liberal porque un tal Diego hizo una revolución y dijo no me volveré a liberar tres añitos duras ocho vueltas se vuelve y esto motiva a estos países de Latinoamérica de emanciparse emanciparse es romper la relación con los papás no es independencia es independencia pero ellos lo creen claro suena la palabra en el papel entonces Pedro Domino Murillo va en eso y de cien lo hacen a todo costa de la tos es el que ha peleado lo último creo que es en 1976 ese centenario creo que desde esa vez está esa piedra con esos versos mentirosos esa piedra creo que es de paris toneladas ese Murillo que está en la plaza es de un torero ese monumento lo han traído desde el Paraguay tenía que haber hecho otro escultor no hubo problemas porque antes tenía su gorrita cuando yo estaba en el colegio tenía su gorrita y ahora ya no hay esa gorrita de torero tenía su espada su capa mejor que su capa y lo han puesto otra espada entonces nos engañan como dicen con el monumento nos engañan con esa falsa proclama que está ahí escultida en piedra nos engañan con esa casa de Pedro Benjurillo como dicen ahí está su zapata ahí está su capa no es la casa de un personaje Murillo vivíamos en otra parte era cómo va a vivir si esa parte es suburbio era debida vivir en el centro porque los que vivían ahí arriba eran los más los más potentados un poquito más abajo vivían los criollos ya la iglesia de San Agustín San Juan ahí vivían puros mestizos el mestizo de antes tenía ojos azules era medio choco no es el mestizo de ahora el mestizo de ahora de mezclar mita mita así era el mestizo todavía el mestizo tenía ojos azules por eso se dice ojos azules no llores etc el mestizo parece que ahora ya no hay mestiz mestiz de baja calidad de bebé pero esos mestizos mitad mita ya no hay entonces ellos pero vivían ahí en San Agustín ahí vivían en Chaban era para mestizos para indios era la iglesia de San Francisco Santa Bárbara y para blancos era la catedral tenía que enchar ahí el español puro no podía ni siquiera entrar hasta años de los 80 creo que se decían se están cazando los indios en la catedral se bautizaban dadas de cien creo que desde que ha caído Vance creo que están entrando a cazar eran lo muy peor ahora toda la indiada entra de las provincias a casarse eso era para criollo ni siquiera tenemos que ver la época de ese tiempo como era como decían Murillo era criollo Arturo Costa de la Torre dice que es mestizo cabellos negros ya empieza a hablar es que ya incluso ya van a decir que es Aymar pero si él ha estado en un expósito en ese expósito lo han llevado la mamá se ha desanimado y hasta el bendito lo ha llevado a la casa de su mamá de siriaco de Murillo Murillo de Murillo es Murillo y es un del criollo como no hablaba bien la vuelta de Murillo castellano el español lo más hablaba bien entonces van apareciendo los arces de antes eran con sed los mestizos y es con sed van cambiando así van transformándose entonces este este Pedro Domingo Murillo tiene esa esa presencia no es con los que algún compañero me decía ¿no colega? que está los indios no nunca los indios después han citado en ese plan de gobierno en ese plan de gobierno no hay nada de revolucionario no hay no hay dice preparar una comisión emisarios preparar nuestra comisión para que vayan en las provincias que que vuelva el orden comercial que viaje Medina a Chiquiza eso no más cuento si uno lean a ver no hay nada de revolucionario no es ese plan de gobierno entonces esta cuestión que me ha llamado más la atención de estas dos cartas le manda a este a Goyoneche entonces ahí vemos pues todos nos defienden no es que era astuto era la sagaz ¿no? para levantarse por abajo mentira no ha habido nada solamente ha habido como subertor estoy utilizando la palabra subertor era él por eso se le cuelga en la horca ni siquiera parece que no ha muerto porque se le rompe la horca y a los demás parece que no ha habido horca agazotazos pero hay que darle dignidad lo han puesto se ha muerto la horca porque lo primero se ha caído en la horca entonces en la horca no ha pasado eso entonces yo lo estoy viendo para terminar ese problema la historia para terminar entonces si lo hubiese visto como boliviano claro se hubiese defendido ahora tengo que aprovechar este feriado no es feriado yo digo callale ha chukiado yo no voy a decir nunca callale ha chukiado mal que me gusta la canción me participo en la verbena siempre hago lo que siempre callale un poquito te quería ya si me permitís si me permites las palabras un poco solamente del monumento quería hablarle algo porque te cuento que ha dicho algo sobre el monumento a Pedro Domingo Murillo y es bien importante también los datos que se han encontrado sobre el monumento a Murillo entonces ha habido pues una mala propaganda contra el monumento a Murillo justamente por política la política se mete y la política sin revisar digamos las fuentes históricas de cómo se ha hecho el monumento o sea cuál ha sido la condición el desarrollo el pago el costo y todo lo demás de dónde quién ha sido el autor y todo eso es lo que se ha referido el querido Inca y eso tal vez por favor te pediría una aclaración para él y yo dejo de molestar yo percibí en el caso de Mario Castro y de Randy una reacción más que todo por Mario en cuanto a alguna partecita en la clasificación que se tenía Mario a ver al respecto por favor bueno mil disculpas que tome la palabra creo que la tocaba Jesús Yusco pero me temo que yo ya me tengo que retirar tengo otras actividades programadas esperaba que hubiera habido una participación más equitativa entre todos pero bueno y antes de olvidarme quiero hacer un saludo a las personas con las que compartí años de estudio en historia que varios han escrito al chat les agradezco mucho les deseo todo lo mejor y que en estos tiempos tan difíciles estén todos sanos bueno sí yo creo que justamente para revisitar la historia necesitamos sí o sí basarnos en la documentación comentaré algunas cosas concretas respecto a las dergiversadas memorias históricas que se han publicado en 1840 el año 2007 Ivica Tavich que estaba dirigiendo el archivo Costa de la Torre descubrió el manuscrito original el cual se encuentra espero todavía allí justamente a partir de los bicentenarios y de la denuncia que se hizo de la alcaldía que en ese momento no quiso publicar la versión original sino reeditar una versión tergiversada finalmente el año 2010 se editó por la misma alcaldía la versión original de las memorias históricas y como digo el manuscrito está ahí para el que quiera ir a consultar y ver la fuente primaria bien otra cosa más respecto a la que comentaba Yasmany la división geográfica digamos y racial de la ciudad pues eso se tendría que hacer viendo casa por casa y afortunadamente en la biblioteca de la UNSA está el manuscrito original que nos muestra la distribución de una parte de la ciudad la cuarta parte de la ciudad si no me equivoco del año 1820 si no estoy equivocado o 22 y entonces ahí se puede proteger tranquilamente solamente decir que en lo que hoy es el Banco Central de Bolivia vivía Francisco Yanguas que era español nacido en Castilla en Rioja entonces en Fraguajaste es mejor dicho Fraguajaste es parte de Castilla entonces tendríamos que decir que esa división que mencionó el Inca no es evidente si había barrios de indios y barrios de españoles eso sí hasta en las fuentes San Sebastián San Francisco sí estaban como barrios de indios esa división sí es aceptable bien bueno por otra parte ya que estamos hablando de Pedro Murillo entonces yo quisiera decir algunas cosas generales sobre el personaje y que bueno creo que convendría precisar primero él sí pertenece a una familia bastante acomodada los Murillo Salazar él nació como Pedro Francisco Murillo ese es el nombre que está en su declaración final que está en su partida de bautismo y otros él recibió la herencia de su padre como prácticamente como albacea a nombre de los hijos que él tenía la historia de su familia es también bastante compleja habría que decir que él adoptó algunos hijos que tuvo varios hijos una gran cantidad de hijos tuvo gran cantidad de parejas pero lo que lo arruinó económicamente fue que su familia la familia Murillo se opuso a que él se quedara con la parte que le tocaba a su padre que era sacerdote porque las leyes de entonces prohibían que los sacerdotes se hereden a sus hijos nada y se buscó una denuncia legal pero finalmente Murillo perdió todo porque falsificó su título profesional él fue estudiante en San Francisco Javier inclusive están los documentos que muestran que se publicaron en el año 2008 por la alcaldía de La Paz en las revistas del Bicentenario donde muestra cómo hizo su examen pero después se demostró que era falsificado un acta de egreso de la universidad se lo persiguió cuando murió el rey Carlos III y subió Carlos IV él obtuvo el indulto entonces estuvo menos de un año en la clandestinidad pero perdió ahí toda su fortuna posteriormente de haber obtenido el indulto hizo una segunda falsificación eso es lo que trabajé en una publicación que es el año 2015 acerca de nuevos datos sobre Pedro Murillo en el Anorio Nacional de Bolivia y bueno después de esa segunda falsificación sí entró en un periodo largo de clandestinidad donde se dedicó a la minería rompió su matrimonio empezó a tener varias amantes y su situación de inseguridad y también mezclado con la actividad minera llega más o menos hasta 1803 posteriormente regresa a La Plata donde vuelve a entrar a la universidad y existe la documentación de haberse titulado esta vez por las buenas legales formas en 1805 y bueno después ya se sabe que en el año 1805 hizo una participó en un intento de revolución que tenía que estallar en 1806 en La Paz junto con el Cusco esa documentación también está en Buenos Aires y como les he dicho hay una copia en el Archivo Nacional de Bolivia para quien quiera consultar la documentación original de todas formas debo decir que quien ha consultado esa documentación es Manuel María Pinto quien saca su libro en 1909 reeditado por la Alcaldía de La Paz en 1953 el más importante trabajo sobre la revolución de La Paz y también Aranzáez al que se ha mencionado varias veces principalmente por Randy él consultó el trabajo de Manuel María Pinto de hecho hay que decir que Aranzáez era obsesivo investigador de los revolucionarios paseños obsesivo obviamente al momento de imprimirse el trabajo ha habido errores de imprenta que nunca se han corregido pero yo diría que es una de las fuentes más serias que hay acerca de Pedro Murillo bien bueno posteriormente yo creo que esa es mi hipótesis que espero corroborar con el análisis de la documentación que ya he mencionado que en 1805 igual que en 1809 existían grupos que se aliaron para realizar una insurrección pero estos grupos tenían intereses diferentes José Ramón de Loaiza era el líder y también lo mostró en 1809 de una facción que buscaba lo que hoy llamaríamos autonomía y que en el lenguaje de la época se buscaba un nuevo gobierno nueva forma de gobierno eso dicen los documentos bien y Murillo y otras personas estaban más bien desde mi punto de vista afiliados a una a una idea independentista y eso no lo dijo Murillo nunca pero personajes que estaban relacionados con él sí por ejemplo en 1805 Manuel Torres si no me equivoco se llamaba Manuel él hizo una declaración muy explícita al respecto y era del círculo cercano de Murillo bien y en el año de 1809 como les dije se llevó a cabo la revolución igual estos dos grupos entraron en pugna está bastante bien estudiado por Manuel María Pinto justamente como estos empiezan a pelear entre sí incluso hay intentos de contrarrevolución por estas divergencias y ahí es donde Murillo termina imponiéndose junto con la atracción independentista y desplazan de poder a Ramón de Loaiza y a las autoridades del Cabildo y a los alegados de Loaiza y entre estas personas que son abiertamente independentistas habría que mencionar a Manuel Victorio García Lanza el cual justamente es enviado a La Plata como emisario se emborracha y a medio camino en una fiesta y ahí sin pelos en la lengua confiesa todos los planes revolucionarios que querían hacer una nación independiente al estilo de los Estados Unidos de Norteamérica que querían seguir el modelo de la revolución francesa entonces ahí no queda la menor duda de que ese grupo sí tenía ideas de independencia pero obviamente no tuvo un gran apoyo desde el principio aunque finalmente terminó liderando la revolución y eso nos explica por qué tuvo lugar en Chicanoma una batalla entre los revolucionarios y entre los más radicales digamos bueno los revolucionarios más radicales y las autoridades y perdón las tropas enviadas desde el Perú y también como en Irupana se produjo un cerco y una batalla muy importante entre las fuerzas lideradas por el obispo Remigio de la Santa obviamente enfrentadas a los revolucionarios esas son dos batallas donde hubo un gran derramamiento de sangre importantes conflictos para mí que definitivamente justifican que se le llame revolución bien bueno finalmente Murillo como ya se ha mencionado es atrapado por los mismos revolucionarios porque él organiza un intento de contrarrevolución quien más detalla esto es Pedro José Yáñez de Montenegro es trabajo de un testigo presencial de los acontecimientos un revolucionario de 1809 fue publicado en 1963 por Rigoberto Paredes quien tenía el manuscrito original y también hay otro documento que lastimosamente ahora está perdido que es el diario de Francisco Yanguas Pérez que corroboraría también esta otra versión entonces Pedro Murillo era muy inteligente también un trabajo que publiqué el año 2009 en la revista Bicentenario de la Alcaldía puesto como él le miente al virrey de Buenos Aires indicando que las tropas de Puno están invadiendo la paz y que él tiene que armar un ejército para enfrentarse a ellos justamente en el momento en que los de Puno se han retirado y están en una actitud de ninguna beligerancia y más bien Murillo decide mandarles el ejército porque piensa que las tropas paseñas son sumamente superiores a las que puedan tener en Puno y que fácilmente podría ocupar la región y eso está obviamente con transcripción de documentos que actualmente están en Madrid en la Biblioteca Nacional de Madrid bueno entonces Murillo finalmente iba a intentar desde mi punto de vista una contrarrevolución pero fue descubierto en el último momento eso es lo que detalla muy bien Pedro José Llanes de Montenegro y eso explica perfectamente el accionar posterior de los revolucionarios y como Murillo conferencia con Goyeneche y trata de mostrarse siempre como servidor fiel del rey bueno respecto a la frase final de Murillo justamente en las memorias de Pedro José Llanes de Montenegro textualmente lo que él dijo fue la llama que dejo encendida jamás la apagarán los tiranos viva la libertad y eso lo dijo Pedro y eso lo recogió Pedro José Llanes de Montenegro que él estaba al pie del cadalso escuchando eso y no le tenía aprecio a Murillo no lo quería entonces yo creo que si hubiera sido el más grande fan de Murillo yo diría bueno por ahí se inventó con todo con todo el estar al pie del cadalso me da la idea de que realmente más fuente más directa no vamos a conseguir y encima de que no lo quería y relata esto me hace pensar que realmente es algo real que realmente dijo eso y bueno queda la tarea de que ojalá aparezca el manuscrito que estaba en poder de Rigoberto Paredes hace más o menos 50 años atrás ojalá que aparezca ese manuscrito y al igual que ha aparecido después de más de 150 años el manuscrito original que por si acaso es un trabajo sobre ese manuscrito las tergiversaciones que sufrió y lo publicaron el año 2009 en la Norte Nacional de Bolivia del Archivo de Sucre bueno decirles que Murillo era un personaje con muchos muchos contrastes pero sí eso sí era un gran líder un gran líder Mario Mario una consulta Mario sí una consulta pero era urgente que merece un estudio más detallado y más profundo y bueno la mayor parte de los trabajos que he hecho sobre Murillo están disponibles en academia.edu algunos otros han sido publicados en las revistas de la Alcaldía de la Paz otros han sido en la historia y cultura en el año 2009 también la segunda parte de la vida de Murillo y bueno les invito a profundizar en el personaje creo que esa es la idea que aprovechemos la documentación ya les había dicho que hay documentación obviamente en La Paz también hay documentación en el Archivo Nacional lo que traje de Buenos Aires pero queda pendiente en Madrid hay documentación que todavía no ha sido suficientemente explorada y que convendría que para los que están escuchando ojalá algún día se animen a ir allá copiar esa información y traerla acá para enriquecer los análisis de nuestra historia gracias dime Randy ahora sí que querías consultar ya hermano querido sobre la frase de Murillo que es algo bien importante imagínate que un personaje que ha sido digamos es el principal es el principal porque en la ejecución va a ser el primero que va a morir la sentencia de quien va a morir primero va a ser de él o sea cosas así el que se va a entrevistar con Goyeneche va a ser él el que va a ser nombrado comandante de armas de la ciudad de La Paz va a ser él en ese sentido sobre su frase digamos sería muy importante digamos que testimoniemos la frase y en ese sentido te he escuchado decir algo a vos y yo veía aquí en la revisión también que es el documental ¿no? donde están todos esos documentos y sentencias y demás diarios y memorias aquí en el diario de 1915 escrito por Nicarnor Aranzáez no estoy diciendo que esto es la Biblia así puro y sacramentado que no tiene ni un error tal vez tienen miles de errores pero lo importante es punto de referencia 1915 ha sido publicado esto dentro de esto está la frase de Murillo en más textos anteriores no hay fuente primaria no hay o sea de aristas de memoristas que han chequeado y han anotado esa frase ahí y nos los han reproducido a todos a nosotros o han testimoniado de que sí ha dicho digamos y en ese caso te he escuchado decir algo sobre la frase y sería bien importante digamos ahorita que que eso lo que tú dijiste de la frase o sea desde mi punto de vista como yo te digo que he visto o sea Nicarnor Aranzáez es el primero que tiene la frase según el año de publicación y demás textos que he revisado ¿no? así cuando ha salido cuando no ha hecho incluso hay una obra de teatro que está con esta frase ¿no? pero la pregunta que te decía era el testimonio tú en que te basas de que esta frase haya sido verdadera verídica digamos tal vez un texto que no se conoce hasta ahora y que si hay ese texto sería bien importante actualizar también esta información que es de 1915 imagínate sí bueno como te decía eso lo publicó se llama bueno se editó en 1963 lo editó Rigoberto Paredes en el historial Isla el título del librito salió Memoria de la Revolución del 16 de julio de 1809 el autor es Pedro José Yáñez de Montenegro y si tú te fijas en el trabajo de Manuel María Pinto editado en 1909 él menciona esas memorias él dice hay unas memorias que circulan ahí del fulano Yáñez de Montenegro le menciona él vio ese manuscrito él no le creyó pero el manuscrito estaba entonces Manuel María Pinto con sus ojos lo vio yo doy fe de que no es un invento ¿no? y también decirte que Aranzáez si bien sacó editó en 1915 ese diccionario pero él ya lo tenía listo en 1908 ¿no? entonces ya prácticamente se enriqueció con los papeles de Manuel María Pinto se nota que compartieron información si tú quieres puedes revisar lo que opinan de Remigio de la Santa y vas a ver que lo que dice Manuel María Pinto es copia fiel de lo que pensaba Aranzáez entonces prácticamente le copió y bueno entonces ahí se demuestra que estaban realmente súper relacionados porque documentación que sólo Manuel María Pinto había visto con sus ojos Aranzáez la incluye en su diccionario entonces digamos que así yo diría que Aranzáez y Pinto debían haber firmado el diccionario ¿no? y ese nivel de colaboración pienso que han debido estar ahora como te digo ese libro está publicado ¿no? yo tengo la fotocopia que obviamente la obtuve en La Paz entonces yo creo que con estos datos vas a poder encontrar Pedro José Llanes de Montenegro es uno de los que combatió en la revolución de La Paz un revolucionario y él vio los documentos de la tradición de Murillo ¿no? los vio con sus ojos bueno pero eso imagino que ya es otro tema ¿no? bueno y mil disculpas yo me tengo que retirar terminaré de ver el video después y bueno mil perdones por salirme antes de la conversación les hago un saludo a ustedes y agradezco a la asociación de profesionales en historia por la invitación y bueno en este aniversario de la revolución de la paz invito a todos los historiadores a interesarse y profundizar en el análisis del periodo y revisar la documentación original son 50 mil folios 50 mil folios y de la revolución de la paz es más el otro Palmer cuando obviamente pase la pandemia quedan cordialmente invitados la consulta es gratis en el archivo de la paz perdón el archivo Biblioteca Nacionales de Bolivia y finalmente también el fondo Costa de la Torre que bueno digamoslo así corresponde a una mitad de la documentación fue donada originalmente si no me equivoco el archivo Costa de la Torre por la familia Costa de la Torre y la otra mitad se encuentra en Sucre ¿no? entonces esta segunda mitad realmente tiene cosas interesantes principalmente de la familia Murillo pero es poco consultada así que también es una invitación a quienes quieran estudiar este periodo de entrar y profundizar en esto terminaré diciendo que estoy bueno estoy terminando un libro sobre el remigio de la Santa y Ortega que ha sido el obispo durante la revolución de la paz espero que terminada la pandemia pueda hacer mis últimas consultas a los archivos y después publicarlo probablemente a inicios de 2021 y finalmente decirles que pueden visitar mi portal académico en academia.edu donde tengo subidos más de 30 trabajos de investigación y que voy a subir a mi canal de YouTube una muy breve biografía de Pedro Murillo así que también les invito a visitar eso bueno muchas gracias y mil disculpas una vez más por tener que retirarme antes de la conversación y les agradezco nuevamente el envío pronto cuídense mucho les deseo todo lo mejor Muy bien Mario muchas gracias Bueno entonces hay algunos comentarios que estamos revisando en cuanto a la página a ver el historiador no va no va a sacar cara por un pueblo indígena por una nación por un grupo social ¿no? el historiador siempre va a tratar de mostrar las cosas como son ¿no? y no es que Mario digamos estuviera defendiendo a Murillo no la parte académica que Mario defendiera en cuanto a los documentos ¿no? pero los comentarios también ¿no? hacen referencia digamos a un perfil un poco más digamos de grupo ¿no? hay un comentario que dice aquí se ven esos dos tipos nosotros siempre estaremos al lado de la nación aymara quechua ¿no? yo soy quechua por ejemplo ¿no? entonces no estaríamos hablando de dos grupos iguales ¿no? los aymaras son aparte los quechua son aparte pero estamos debatiendo historia ¿no? y al debatir historia se supone que va a haber visiones diferentes ¿no? y al ver visiones diferentes era interesante que nos abramos a esa propuesta ¿no? a ver de esos diferentes enfoques lo que alguna vez decía Mark Bloch se deben recordar nuestra historia global ¿no? y en la historia global va a entrar todo si nos hacemos referencia entonces a este tema vayamos a lo que es la última parte ¿no? esto que se llama la perspectiva histórica del personaje Inca Huásca Choquehuanca con todo lo que hemos ido viendo ¿hay algún perfil o alguna perspectiva histórica para Pedro Domingo Murillo? yo creo que es olvidarnos de ese personaje porque estamos engañando a nuestros niños a nuestros jóvenes a nuestros estudiantes haciéndolos gastar dinero en los en los homenajes en los desfiles ha sido un engaño porque estos niños apellidan Choque Quispe Mamani Tola apellidan Chambi y acaso dentro de los que se llaman proto-mártires eso se inventó a fines del siglo XIX ¿cómo se va a hacer proto-mártires? entonces proto-mártires es como entrar a Martín y luego a ser ya un santo ¿no? entonces yo pienso que hay que mostrar lo que es real lo que fue Pedro Domingo yo muestro lo que es pero en base a documentos yo digo que es así así pero en documentos porque cuando yo he leído en la universidad después no me di cuenta dice la revolución de Tukajamar o no sé qué otras palabras del marxismo luego después leí y me di cuenta que tiene su cuestión ideológica habla conceptos del marxismo y yo dije este búlgaro que les habla y que creo que de origen argentino o argentino es ahorrar todos los documentos y lo vuelca pues al marxismo ¿no? entonces ¿cómo va a ser eso? esa ideología si en estos libros de Valentina B es igual de Alipio Valencia Valentina B el otro es hay varios autores Augusto Guzmán por ejemplo de Tupacatari habla cosas o María Eugenia del Valle de Siles ya tiene su propia ideología claro nosotros los reyes no tenemos los documentos a veces nos servimos cuando un historiador en su anexo yo busco eso y voy a la biblioteca pero ahora también es el problema a veces me dicen a mí ¿dónde está la fuente? y me acuerdo una vez cuando yo leí por una semana creo que leí al Siles D'Orbini en su presencia de 1836 cuando vino aquí a La Paz él hablaba de una bandera de la Huitala etcétera yo saco inocente así y agarro un historiador rápido y a mí me costaba una semana leer, leer y a veces cuando nosotros damos citas alguien lo aprovecha y le cambia a veces peleamos entre nosotros no somos honestos como anteriormente los historiadores decían cito esto porque cita el otro no hay esa esa franqueza en nosotros no dicen todavía el compañero me dice en Cahuasca Chihuahua respeta pues porque en 2009 he sacado eso en ese aniversario ¿no? sobre el ahorcamiento de Pedro Domingo Murillo en ese momento saqué entonces todavía me dicen qué bien qué bien pero hay otros me piden ahorita por ejemplo les puedo decir me acuerdo que en el archivo he visto uno que es un tal Francisco Incacoyo Francisco Incacoyo creo que es Icatari es un tipo pues que ha estado en Chulumani le decían majestad le decían en el tiempo de Pedro Domingo Murillo él estaba caminando por aquí era el Inca vestido de oro el mismo Manuel ahora voy a citar ¿no? Manuel María Pinto que él hizo su trabajo su librito en base a los documentos de Argentina porque él vivía en Argentina él habla dice Francisco Figueredo Incacoyo pero hay otros papeles ¿dónde está? es que por eso si voy a ser boliviano voy a ocultarse eso voy a dar más énfasis a Murillo no soy como Arturo de la Costa de la Tocas es que es guerra entre historiadores no hay eso que la ciencia es imparcial mentira eso me han enseñado mis profesores es imparcial no hay que parcializar se me han enseñado pero en los hechos cuando leo los libros de Carlos Mesa leo los libros todo está parcializado con ese chauvinismo boliviano no dicen la verdad yo trato de decir la verdad en base a los documentos entonces yo me acuerdo de eso cuando en el mismo archivo ¿dónde estará? se sepaba eso habrá perdido dice que caminaba por la a lo que hoy esperes antes por ahí por la comercio la gente le seguía entonces yo interpreté en el tiempo de Domingo Murillo había el inca del collas era una palabra es como decir en cintas inca del collas y ahí lo invitan cuando se están viéndose perdidos invitan a creo que a Gregorio Rojas de Chacachi o un tal Sanco de Sorata a otros y les dicen van a participar en nuestra junta ¿no? supremas la junta supremas de cielo crean no ha aparecido hoy día esta noche ni la junta no saben qué hacer que no nos mientan que hoy día ha habido la proclama hoy día ha habido esto el primero que escribe la tea que dejo encendida nadie la pagará es pues Juan Rosendo en 1850 ahí está está escrito incluso dice estos levantamientos de 1781 es el retraso dice de Pedro Domingo Murillo es el porvenir así está escrito entonces ya es ideología el problema es eso y yo no creo que la ciencia sea imparcial no lo creo ya lo he comprobado es como la ciencia utiliza bomba atómica no va a decir no los químicos los físicos somos imparciales entonces yo entiendo de que respetando haciendo la verdad la verdad pero depende pues el boliviano escribió como el peruano comprobado pero la cosa es que tengo sangre aymara tengo sangre aymara inca entonces el problema es eso pues tengo que escribir de otra manera mis compañeros mis colegas que son aymaras yo también les diría que reflexionen en base a lo que lo estoy planteando porque no es así estamos en Giesa en Giesa histórica hace su historia oficial nuestra historia no está escrita por eso no lo sabemos en esos nombres de estos tomates acaso hay un mamani en Giesa no hay ni siquiera hay en el acta de la fundación de Bolivia ellos ellos no más lo han hecho yo recuerdo entonces recordaré mejor hoy día a este Francisco Intacollo que mantiene el suyo es el suyo él es de Chilumani uno de Chilumani ojalá que alguien que haya escuchado esto un estudiante busque sus papeles pero Manuel María Pinto lo dice en su libro yo me acuerdo ese libro se ha perdido no hay en las bibliotecas pero un viejo libro a las 12 todo debe haber si alguien tiene a veces tenemos libros no los guardamos en nuestras bibliotecas no lo prestamos a otro y ahí se queda pues la información entonces yo trato yo no tengo yo no soy Sux que tiene hartos documentos va sacando yo no soy de los Cajías tienen documentos en sus casas nosotros ¿qué documentos tenemos históricos? a este María Eugenia del Valle decirle su libro echen porque su abuelo era el mariscal del Valle que en su casa había yo le he conversado mi profesora era porque ha escrito es que en mi casa habían esos documentos eso me impulsa me amote es como dice a ver tonta me molesto mejor escribiré todavía dice Chupacater era un bosache entonces no tenemos nosotros fuentes históricas si trabajaba en un lugar ojalá que ahí a veces si yo trabajaba en los archivos me quedaba hasta las ocho yo era documento entonces de alguna manera yo pienso que Pedro Domingo murió del lugar donde corresponde no decir de que si duré o revolucionario entonces prefiero yo levantar el nombre de Francisco Inca Collot de hoy día o las fiestas está en los periódicos la época posteriormente los indios salen en esta fiesta del Carmen dice a un zayo así dice entonces tenemos un poco más allá prefiero yo recordarme de la mamillapa del zayo del caejo caejo hembra el macho es Santiago Tata Santiago prefiero hoy día decir Ayaya Choquehuanca participaré en la vernena y etcétera pero como Aymara como Chucuta Aymara como Paseño no como Nuestra Señora de la Paz gracias Ayaya Inca Arhuáscar Choquehuanca no sin la intención de cortarle sino para ver esto de los tiempos sobre todo Randy a ver que estás ahí atento si hablamos de la perspectiva el Inca hacía referencia o sea hay que olvidar tenemos que olvidar y los comentarios más que estamos recibiendo en las señal hacen referencia que debería borrarse pero Eric Osman hacía referencia a la invención de la tradición o sea cada cierto tiempo se ve inventando el mismo Inca Huáscar Choquehuanca creó el símbolo que se encuentra atrás de él él es el verdadero creador a él deberíamos agradecerle esta bandera aymara llamada huipala que antes no existía como lo había diseñado el Inca Huáscar Choquehuanca Randy bajo la perspectiva que estamos viendo ¿hay alguna perspectiva histórica para Murillo entonces? bueno si es bien importante miren nos vamos a poner en la posición de la época hay digamos una especie de ponguaje donde los animales están trabajando para un hacendado y el hacendado en parte les da el producto que cosecha digamos o los animales que están manteniendo y todo eso entonces imaginemos en esa época mira hay españoles que obviamente están siendo enviados desde la metrópoli desde España vienen acá y con un cargo ¿no? y mientras en este lugar ya hay pues nacidos aquí en este territorio más todavía está siendo colonizado este territorio había una cultura milenaria antigua los aymaras estaban años y ahí ¿no? centurias como se dice y estaban bajo el dominio de los quechos de los quechos cusqueños en ese entonces se produce el encuentro de dos mundos ¿no? y a partir de ahí se desarrolla un ciudadano paseño como podríamos decirlo ¿no? una mezcla no nos olvidemos que el mestizaje está harto en los libros de literatura de historia hablan sobre el mestizaje biológico que se ha dado ¿no? lo primero en Checastas entre gobernanantes y todo eso entonces en ese sentido estamos hablando de un ciudadano paseño de que ahora que está conmemorizando ¿no? no nos olvidemos que en esa época de 1809 un gobierno o sea tanto en el 25 de mayo y el 16 de julio aquí en La Paz ha sucedido derrotando al gobierno o sea planificado y al gobierno ¿no? y lo que se dice en los documentos lo que nos muestran un poquito que era una especie de logia ¿no? la que estaba armada tenía sus contactos en diferentes puntos hasta en el ejército o sea ha sido un golpe muy planificado y han tomado de esta forma el gobierno y al haber tomado el gobierno se vino el problema ¿no? y Goyeneche vino con todo y al final como hemos visto los ha sentenciado y el primer cabecilla que está en todos los documentos ha sido mencionado Pedro Domingo Murillo incluso se dice que se lo ha golpeado varias veces ¿no? cuando se lo ha agarrado bueno los soldados lo han sido desde Jumbo lo han pegado y cuando estaba en el despacho de Goyeneche también lo han pegado que hay documentación por ahí entonces se nota nada más que ha sido un personaje digamos de que si ha buscado que todo se produzca por eso es considerado un personaje principal ¿no? y eso ha analizado la comisión que ha hecho el monumento en 1909 en la plaza Murillo le ha dado el nombre de Pedro Domingo Murillo ahí como un representante el escultor ha sido Ferrucio Cantele un italiano que estaba trabajando en el colegio Don Bosco ha ido a hacer a Italia todo el trámite y el bronce es italiano el mar de Verona nos han dado una bonita obra ¿no? que hasta la simbolizamos en estas fechas y de esta forma es que se ha ido construyendo algo cívico también ¿no? en 1854 Ortiz el propio Ortiz organiza ese desfile de estudiantes y desde ahí miren el desfile ha cambiado hasta la actualidad ¿no? ahora los restos de los protomártires también van a aparecer hacia 1960 1940 perdón el de Sagárnaga y Murillo primero y luego otros más que en el 65 se van a sumar y que el municipio en el 2009 va a ser hacer urnas para digamos en conmemoración de cero y no van a entrar todos los restos ahí ¿no? si se dan cuenta bien chiquititos las urnas que están ahí un hueso grande no entra entonces están en otras cajas los huesos y en las urnas nos presentan solamente unas representaciones de su cuerpo ¿no? y de esta forma que se ha ido consolidando ya un desfile cívico en conmemoración de unos héroes que han sido fallecidos en ese tiempo y si la libertad lo vale lo vale la lucha no importa de donde venga el lado ha estado Catacora también que ha sido un aymara que estaba en el grupo subversivo ha habido diferentes contactos con las poblaciones de Yungas de Irupana de Coroico o sea ha sido un movimiento muy grande también lo que ha sucedido ¿no? y como se dice al final para acabar todo esto tampoco hay hombres digamos sin deficiencias humanas los seres humanos somos consumibles tenemos nuestros defectos también en ese sentido Pedro Pedro Murillo tampoco ha sido alguien perfecto ¿no? pero le ha tocado lo de cabecilla y está en todo documentado ahí ¿no? todo eso se ha ido convirtiendo en un héroe porque no olvidemos él ha sido el primer sentenciado ha sido el que con Goyeneche se ha reunido el único incluso ha sido imperdonable lo que ha hecho para Goyeneche ¿no? de esa forma es que también los colegas los compañeros que van a estar con él lo van a considerar traidor ¿no? por una especie de estratagemas juegos políticos y todo eso que a veces alguien sin experiencia lo malinterpreta ¿no? piensa que ha sido una traición y ya no es así hay veces el problema político no se lo puede decir en esa época es muy grande ese problema entonces sí se ha ido construyendo un héroe hay una plaza que lleva su nombre hay un monumento hermosísimo que está ahí también hay una casa donde se hacen los festejos de 16 de julio como si fuera su casa o sea se ha convertido Pedro Romino Murillo queramos o no en un símbolo de mestizaje ¿no? en su misma vida lo dice y ahí los problemas también que surgen con sus hermanos de Sucre ¿no? que siempre nos van a investigar de que qué están haciendo los paseños ¿no? y como se dice ¿no? entre toda la política entre toda la por ejemplo el doctor que hace un momento estaba me dice una publicación de 1963 esta publicación que tengo aquí hace de 1915 si aquí está la frase entonces ¿cuál es la más antigua? hay que revisar también la de él ¿no? si son diarios si son memorias si son oficiales si el personaje estuvo ahí y todo eso y corroborar los hechos ¿no? porque al final y al cabo siempre aparece algo nuevo ¿no? y esta cosa de Murillo nunca se ha aclarado nunca se ha aclarado porque siempre han aparecido documentos sartos y como no financian tampoco para investigar mucha difícil la labor del historiador meterse en un Pedro Domingo Murillo como 20 años de investigación muchas gracias muy bien entonces la charla desarrollada durante gran parte de la tarde lo que buscaba era mostrar ¿no? esa perspectiva diferente sobre lo que se ha venido escribiendo sobre Pedro Domingo Murillo puede haber ¿no? una aceptación o un rechazo ¿no? hay gente que puede decir que es verdad hay gente que puede decir que es falso pero ahí estamos hablando del oficio del historiador y lo que busca la asociación de profesionales en historia es mostrar que hay historiadores formados en la carrera de historia tanto de la UNSA de la UPEA de la San Francisco Javier y ahora estamos viendo en Cochabamba ¿no? que había ese proyecto también de formar historiadores entonces estamos viendo que hay instituciones que forman a nivel académico y que sí son historiadores o sea lo que decía Randy lo que decía el Inca Huáscar es que hay aficionados y ahí está el verdadero rol del historiador ¿no? ese que se forma y ese que aquel que debería llamarse historiador mencionemos por ejemplo a Pablo Michel mencionemos a Brockman mencionemos a Bastoflor que no son historiadores de carrera pero que sí han escrito ¿no? y eso es lo que vamos a reconocer sí han escrito pero no son historiadores formados de carrera y aquí nosotros estamos viendo desde la asociación impulsar ¿no? la participación del historiador en temas que hoy por hoy son de importancia en el momento ¿no? como este caso del 16 de julio puede haber según los comentarios gente o quienes nos están siguiendo que están de acuerdo ¿no? hay muchos usuarios por ejemplo del Inca Huáscar Choquehuanca que están de acuerdo ¿no? con su postura ¿no? de no debería haber murido ¿no? también tenemos seguidores de en este caso de Randy Chávez ¿no? que dice él dice la verdad ¿no? lo está diciendo sin pelos en la lengua y por otra parte también hay quienes apoyan a Mario quienes dicen que sí o sea hay que tener una amplitud para ver ¿no? y recordemos que ese es el rol del historiador ¿no? el historiador se apasiona con la historia ¿no? el historiador se forma por eso entonces a quienes nos hayan seguido en esta transmisión de la tarde agradecerles ha sido un tiempo bastante largo muy productivo efectivamente no vamos a estar al 100% de acuerdo ¿no? y lo que llama la atención es que estamos empezando a debatir ¿no? y eso es lo que busca la asociación en cuanto a este tipo de charlas ¿no? la el agradecimiento al Inca Huascar Chocahuanca por favor algunas palabras de despedida Inca por favor que ha conformado ¿ya? me acuerdo de Roberto Choque Canqui formó el colegio de historiadores Aymara estuvo ahí Pedro Calizaya estuvieron varios porque frente a otro colegio que se quería que se estaba armando entonces miren como aparecen las escuelas tenemos derecho a hacer la historia a partir de nuestra propia cosmovisión desde nuestra propia concepción porque eso de decir que tenemos que ser imparciales es una cuestión europea porque eso le conviene al colonizador le conviene a ellos porque así pueden gozar muchas cosas de la historia pero nosotros tratamos de mostrar siempre la historia a partir de los hechos yo tanto leer los libros y los documentos que hablaban de la bandera de cuadros cuadros en toda la colonia y en toda la república tiene razón porque la huipala que ustedes ven se ha hecho de diferentes maneras se ha hecho 8x8 9x9 blanco y negro pero el diseño yo lo hice pero viendo recogiendo entonces yo soy un historiador que hago revivir cosas un sombrero miren de cuatro puntas hago revivir las chamasas hago revivir el año 9x21 o sea trato de vivir no quiero que la historia sea una cuestión museística leerla así como novela nada como hobby no tenemos que vivirla yo lo vivo la historia pero con cosas modernas con un celular o hablando inglés o hablando francés eso es lo que queríamos hacer nosotros con Salvador Quispe esa universidad es hechura de nosotros los dos hemos ido con estudiantes yo contraté la movilidad y había un consejo un consejo universitario donde no quería aprobarnos nuestra casera de historia entonces ahí aprobamos peleamos Salvador Quispe es uno de los que ha creado pero yo no estaba en ese momento porque yo también era docente de la UPS entonces la casera de historia de la UPA es creación nuestra pero nadie se recuerda que me van a invitar ni siquiera estoy como docente ahí pero también creé la la universidad indígena ahí salieron ya con otra óptica son escuelas no hay una no hay una casera de historia una formación del historiador así único no hay hemos visto las corrientes ideológicas hemos aprendido en la misma universidad pero uno tenía que entrar así y a veces peleábamos a mí cuando yo presentaba mi tesis mi perfil querían al estilo marxista pero yo lo hacía a mi estilo o sea tenía que si el tribunal es cristiano tengo que ser a la cuestión cristiana si son marxistas tengo que ser lo marxista si son positivistas o sea estamos amasados entonces yo soy libre entonces quiero hacer zomper incluso esa bibliografía de la UPA a mí no me gusta incluso yo les decía ¿por qué no ponen pues 282 pp páginas? no, no pero ¿cómo van a diferenciar ustedes un libro que tiene 5 páginas y con uno que tiene 200 pp? incluso ¿por qué no propones me dice la UPA mandado? bueno ellos nos mandan con sus propuestas metodológicas nosotros mismos tenemos que ser nuestra propia metodología eso queríamos con la UPA con la Casa de Historia ahora no sé cómo estará cómo estará orientada todos éramos hermanos hacíamos cosas no nos acordamos ni Murillo ahora como se estarán se estarán recordando si hay que darle su lugar a Murillo tal como es decir esto pasó esto está bien pero no volverlo a héroes de desfiles Gloria Murillo ya no a eso me refiero o sea se conocen el lugar como subvertor que ha existido entonces yo quiero terminar con esto de que el problema es eso que soy Aymara no soy boliviano ese es el problema ese es el problema ahora si no hubiese sido Aymara claro pues hubiese estado con los bolivianos porque yo he sido el que ha peleado en la Casa de Historia esa materia prehispánica problemas he tenido incluso yo quería cambiar precolonia preinvasión nunca me han aceptado pero así ya hemos puesto palabras de Avial en la UPA nuestra propuesta es de que el historiador primero tiene que empezar como archivista luego como bibliotecario luego como historiador luego terminar como docente esa es nuestra propuesta ahora está así ¿acaso la Casa de Historia de la UPS es así? se han peleado en esa bibliotecología aparte al archivo aparte historia aparte es que por grupo de estas castas de estas entes como dices hay roscas que no permiten hacer estudiantes docentes hay roscas en la UPS en la Casa de Historia hay roscas pues yo tenía que ver que he ganado la cátedra que Mendieta me quitó por un título falso que no presentó pero me quitó pues por eso no soy docente son peleas seguimos peleando con las doñas las doñas tienen su propia visión nosotros también tenemos nuestra propia visión tenemos que ser claros no somos iguales no podemos llevar la historia un solo con un conducto un camino no estamos soñando tenemos que inclinar lo que somos yo soy Aymara pero respetando los documentos haciendo hablar los documentos lo que estoy haciendo es eso pero ahora yo estoy dando más información por eso de Francisco Incacoyo ahora que lo busquen porque es bien difícil a mí me costa buscar libros libros puta que macana este Mario Manuel Pinto mira como habla y los otros que he encontrado en el archivo no debe haber ahora esos documentos donde vive que Mario Arturo Costa de la Tosa buscaba documentos para venderlo lo ha vendido en su biblioteca entonces tenía otros fines él ha hecho quemar lo ha hecho quemar ha hecho desaparecer siempre con su maletita venía o sea es que si van a encontrar a favor de de Murillo lo van a vender si van a encontrar en contra lo van a hacer perder estamos en guerra pues aquí también hay la inteligencia de los historiadores entonces si yo tengo que cumplir con mi papel de Aymara entonces para eso he estudiado yo he entrado a la cara de historia para eso porque muchos me dicen ¿cómo vas a estudiar? no te vas a dar plata etcétera no es que me gusta tengo que llevar adelante a mi pueblo a mi pueblo Aymara Quecha tú y yo somos Aymara Quecha hermano somos lo mismo entonces tenemos que ir ahora desde reflexión histórica también hay que hacerlo entonces yo quiero terminar con esto y agradezco a la asociación que se ha formado ahora que tenía que ser el colegio el MAS no más lo ha vuelto esa asociación tenía que ser el colegio de historiadores hasta nos ha quitado el MAS es ideológico no son colegios ¿por qué? porque en todos los mundos siempre hay colegios y académicos por culpa de los masistas la vuelta a esa asociación había la otra asociación por eso localizaba y había otro Choque Chambi creo que había el otro de Roberto Choque han hecho su academia Carlos Mamánima estaba ahí y allá al frente los Taras y aquí nosotros los INS así estábamos yo mismo estaba ahí pero ahora ya no hay porque ya no hay historiadores ya nadie se identifica como Aymar el historiador es más boliviano más pasteño soy alteño así nomás ya es pues ya no hay esa convicción de que tenemos que formarnos como historiadores Aymar necesitamos liberar a nuestro pueblo Aymar algún día antes del 2032 tenemos que reconstituir nuestro Tahuantín para eso sirven los historiadores los catalanes con su historia se están liberando los vascos con su historia hasta los mismos escoceses corazón valiente eran por unos jóvenes historiadores pues vean la historia de esa película o de ese trabajo son unos jovencitos historiadores que han encontrado y lo han hecho película han sacado William Wallace es ideológico y nosotros también tenemos que luchar para que algún día acompañemos nuestra república Aymara nuestra propia selección Aymara nuestra mis Aymara mis Tahuantinsuyo porque esta Bolivia es hechura es fantasma es ficción ellos lo han hecho héroes todos hacen claro tienen derecho a inventar ellos también nosotros tenemos derecho a reinventar vamos a seguir reinventando nosotros estamos caminando caminando nuestros hijos también se inventaron hasta hasta baby show ya lo hemos inventado y es con 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 este con sata con banda con orquesta mis amigos ya hacen así el baby show de la zona de la zona de la portada a mí me han invitado yo digo qué tipo de baby show o sea esto baby show pero ya era pues con banda sarta cerveza entonces hay que dominar jalo y dominarlo con tanta o sea tenemos que dominar todo lo que viene inventarlo nosotros tenemos que construir los historiadores dar cómo era el pasado y alguien los rechazará ¿no? hasta ahí en un documento ya he visto cómo es el calzoncillo de los Aymaras de los científicos es decir qué interesante es que yo he trabajado muchos años como documentalista en el IBC de lo que era antes con Jauregui con Luis Oporto Roberto Escobar con ellos y Roberto Escobar a lo menos que la arqueología es grave no nos ha hecho Inca se ha ido su micrófono diferente ahora no ver las cosas del pasado para ganar dinerito sueldo no tenemos que ver cómo vivirlo pero a nuestro tiempo Inca su su micrófono se le está yendo no sé si me escucha bueno se le fue escuchado ¿no? sí ahora sí le escuchamos estos problemas del internet debemos recordar ¿no? debemos recordar a los que nos están siguiendo que hemos llevado a cabo una tarde en la cual hemos debatido la imagen y la visión ¿no? que se tiene sobre Pedro Domingo Murillo no con una manera no con una perspectiva ¿no? de imponer sino con una de debatir y es lo que hemos hecho en la tarde agradecer a Link Inca Huáscar Chacubanca y pasaríamos con Randy Chávez algunas palabras para terminar Randy antes de que tal vez el internet nos falle de nuevo ya bueno voy a voy a ser rápido también ¿no? para la gente que nos está viendo también tal vez está cansadito porque buen tiempo los hemos entretenido ¿no? en el caso del monumento querido Inca Huáscar solo quería aclararle en ese entonces estaba trabajando en un municipio así que se hizo un registro del monumento ¿no? se encontró que es obra de Fesucio Cantelli que se lo ha hecho para 1909 y que él hace una simbolización de Murillo ¿no? porque no hay un retrato digamos del de la época y a partir de eso se hacen otras fotografías también ¿no? como hemos visto pinturas de Olivares de Murillo hay varias pinturas pero ninguna se ha hecho en base a digamos como ha sido él en el sentido de que no hay retratos antiguos de él para reproducirlos o haberlo tomado el monumento igual ha sido una recreación eso es lo que dice ¿no? y lo que le quería informar un poquito de eso no de torero eso no es traje de la época ya se ha revisado y todo eso se ha hecho política con las Bartolinas y se ha tratado de sacar el monumento sí en épocas del gobierno anterior ¿no? y bueno son cosas de la política y todo eso también a veces a la cultura le meten ¿no? imagínense que entre digamos solo es un ejemplo ¿no? un alcalde indianista que diga el Colón que se cambie de acá que la Isabel la Católica se lleve a otro lado y aquí que se coloquen dos esculturas de indígenas digamos ¿no? es política ya es sistema político con lo que concierne Pedro Domingo Murillo voy a cerrar también para todos los que están cansados es interesante este personaje hay mucha documentación lo malo es que no se ha contratado digamos a una persona que se haga cargo de realizar una investigación seria los profesionales que han hecho su investigación sobre Murillo lo han hecho de forma personal han ido han investigado han leído quien quiere saber lo hace y en ese sentido han encontrado datos han analizado todo eso y sobre la frase por ejemplo hace rato con el compañero de Sucre estábamos hablando y él me dice no ya se ha encontrado los datos dice que se ha escrito bueno se ha publicado la obra en 1963 me dice aquí y un cierto autor me da pero hay que revisar también si ese autor o está citando digamos esa fuente que es una original porque fuentes primarias no hay yo he visto yo he revisado y en este caso el diccionario de Aranzais es el antiguo el único que tiene esta frase y es de 1915 y a partir de allá en los libros no se cita y todo eso entonces hay un problema con Murillo de que ha participado en la horda que lo han capturado a Tupac Catari y lo han llevado a Peñas lo han ajusticiado ahí lo han matado en otras palabras estaba Murillo ya sabemos el Inca nos lo ha dicho nos lo ha repetido hay documentos sobre eso hay documentos sobre traiciones incluso cuando los entrevistan a las personas le sacan todo lo que saben y hay documentos que existen de traiciones igual y en ese sentido de Murillo hay mucho todo su actuar de esa imagen hay poquito como no hay retrato de la época no hay una figura entonces más o menos lo han idealizado a lo que está en la actualidad sobre su frase está en discusión todavía hay que revisar los documentos si es cierto o no es cierto quién es ese autor que ha hecho también eso si es de esa época no es de esa época si es fuente primaria si es secundaria todo eso yo agradecerle en esta oportunidad al Inca Choquehuanca porque él nos ha dado su visión la investigación también que ha hecho en la historia en todos los documentos que han contado los han analizado los han pensado también a los anteriores colegas igual han investigado sobre este hecho en realidad Murillo si es una figura muy representativa de la revolución por eso lo tenemos en monumentos por lo tenemos en esculturas y queramos o no o queramos o no si es que quieren con ese acento queramos o no se ha convertido en parte de la cultura parte de la historia parte en el civismo también hasta sus urnas se lo lleva hay banderitas hay dibujos de él o sea hay teatros sobre eso somos paseños entonces en ese sentido hay un personaje que se recuerda en estas fechas el 16 de julio y un feliz 16 de julio también a todos los que nos están viendo muchas gracias George por la invitación muchas gracias Iscar perdón en Cachoquehuanca por formar parte también de esta noche muchas gracias muchas gracias agradecerles a los participantes efectivamente Jesús Yuscomamani tuvo que ausentarse de la charla casi al principio por esto de los problemas de la señal y agradecerle de antemano haber aceptado la invitación y haber hecho todo lo que generalmente la tecnología a veces nos prohíbe igualmente agradecerle la participación al doctor Mario Castro Torres desde allá desde Sucre mostrándonos aquella visión en torno a lo que es la investigación histórica agradecer al INCAR Huáscar Chocquehuanca agradecer a Randy Chávez García y a todo ese público que nos ha seguido durante la tarde Cosapune Cazartacay entonces Cosapune con Kunan Canca entonces agradecerles esperarles a futuro en las siguientes charlas que lleve a cabo la asociación de profesionales en historia y también mostrar que el historiador está presente y que se tiene que ser tomado en frente por la sociedad muy buenas tardes hasta la siguiente ocasión muchas gracias hasta luego gracias 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 gracias